Bueno, menos mal que volvieron. Me estaba aburriendo y ya empiezo a tener miedo. Hola Héctor, estoy escuchando acá la radio. Estoy yendo a mi casa. ¡Paranormal! Hola Héctor, ¿cómo estás? León de Campana Caminero. Acá me reporto viajando, yendo hacia Bursaco 11 27 84 1073. Dale, manda tu mensaje. ¡Paranormal! 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 Acá te estoy escuchando desde el Nordelta. Héctor, Héctor Rossi, de lo mejor, lo mejor en radiofonía. Héctor, qué capo eso. Soy el chofá de la 152. Y un saludo para mi hermano y amigo, cachete Ariel Línea 20, Héctor. ¡Jale, boludo! ¡Paranormal, normal, 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 normal. ¡Paranormal! Alan, remisero de Glew, acá escuchando la pop paranormal como todos los días de lunes a viernes de 8 a 24. Saludos Héctor. Genio. Hashtag de 20 a 24, pop radio. Hola, soy Julio. Como están escuchando, como siempre llego a las 12 con la radio. Hola, Héctor. Muy lindo programa. Saludo desde Viedma, provincia de Río Negro. Hola, buenas noches. Hola, chiquis. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué hace el loquito? Bueno, acá empezando otro año escuchándolos. ¿Qué está escuchando? ¡Venga, boludo! Toda la historia de Juana Costa. Hay un video de lo que pasó en su casa. ¿Qué? No sé si estará en YouTube, pero yo vi el video. Bueno, eso. ¿Qué habla? Un abrazo. Germán, de José de Río Negro. ¿Qué tal, Kevin? Amigo Héctor Rocha. Hola, loco. Buenas tardes, papá. ¿Qué tal? Buenas tardes, querido. Mirá, antes que nada quería felicitarte por el programa. Vamos, loco. La verdad que tu programa está espectacular, amigo. Vamos, guachi. Espectacular. Te felicito y se extrañaba mucho tu programa. Saludos desde acá. Oscar de La Vigilancia. ¡Paranormo! Te escucho todas las noches, como siempre. Hace un par de años que te encontré que estabas en Bebana. Y ahora con esa es la Pum, cosa que yo no sabía. Porque cuando estabas en la Pum no conocía tu programa. Dale, loco, que te agarra el tornado, querido. La verdad que... ¿Dónde está? Buenísimo tu programa. Felicitaciones y... ¡A full con la trasnoche! ¡Vamos, loco! ¡Paranormo! ¡Más a Héctor! Por muchos años más y muchos éxitos. Gracias, guacho. Hola. Te mando un saludo. Estamos escuchando todos los días, escucho. De aquí, de San Cristóbal. Bienvenido, San Cristóbal. Héctor, la verdad que la radio es muy buena. Soy acá, de Moreno. Acá con los pibes, trabajando en una fábrica de estilo. Vamos, guachito. Pasan una banda de cosas. Pero bueno, nada. Acá siempre con la buena onda. Muy buena la radio. Excelente, loco. Saludos. Y como dice la viejita, ¡Paranormal! ¡Paranormal! Excelente. ¿Clima paranormal? Sí. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Soy Juli. ¿Cómo? Soy Juli. ¿Cómo te llamás? Juli. Juli, ¿cuántos años tenés? Cinco. ¿Cinco años tenés y vos escuchás la noche paranormal? Sí. ¿Pero no te da miedo? No. ¿Y qué, me vas a contar una historia paranormal vos? Sí. Bueno, te escuchamos. Un día yo estaba en mi casa, me fui para un lado y mi papá también a trabajar. Sí. Y yo me fui y puse la lama y me hicimos y nos fuimos y se activó la lama. ¿Se activó la alarma sola? Sí. Y no fue un gato, estaba la puerta abierta. No fue un gato, estaba la puerta abierta. O sea que hubo un fantasma, algo pasó, algo paranormal. Sí. Y estaba, no, un poni estaba normal y el otro estaba tirado por otro lado. ¿Qué cosa? Porque yo, un poni estaba arriba del otro. Y después un poni se me cayó por otro lado. Pero si yo no estaba, sucedió eso. Qué raro. ¿Y esto te da miedo? No. No te da miedo. Bueno. Che, muy buena tu historia. Te mando un beso. Yo también. ¿Nos escuchás siempre? Sí. Bueno, un beso grande. Chao, un beso. Ay, Dios mío. Ay, somos multitárguet, querido. Escuchame. Para el amor. Topa. Topa no existís al lado mío, querido. Estamos en vivo en la super noche del viernes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar como todas las tardes, noches. Esta es la Vuelta Pop casi a esta hora de la tarde en la Vuelta Pop. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo viernes 21 de enero del 2022. Vamos a arrancar ahora nuestro ritual desde ahora y hasta las 12 de la noche. Historias de terror reales en la Pop. Ya podés empezar a agendar el WhatsApp Paranormal. Acordate que a partir de ahora no usamos el WhatsApp de Pop. Desde ahora empezamos a usar el WhatsApp Paranormal, que es el 11-27-84-1073. WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo conmigo y contarme tu historia paranormal, la palabra VIVO al 11-27-84-1073. O me mandás un audio de WhatsApp al mismo número, 11-27-84-1073. O llamá directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. Salís al aire y contás tu historia paranormal. Che, estamos todos. Está Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio. Mauro Campagnolo. Iván Cano, la autor o Villamor en la producción. Romina Lamona Carvallo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas. Coordinan la radio. Ya sé, Héctor Rossi. Me siguen en Instagram. A ver quién me está escuchando ahora en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Tengo la tilde azul. La tilde verificada. Metete en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Mándame Héctor. Yo te escucho hoy por primera vez. A ver quién me escucha por primera vez. O quién todavía no me sigue en Instagram. Agarra el teléfono ahora si podés. Seguime en arroba Héctor Locutor OK. Y mandame un mensaje privado. Héctor, te escucho desde hoy. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo también en el canal de YouTube de Pop Radio. En vivo y en directo. Búscanos en YouTube Pop 115. Estamos en internet www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Señoras y señores, a partir de ahora sí. Empieza de verdad el perro. Ahora sí, suban el volumen. Comienza el ritual. Esto es la noche pop especial paranormal. Suban el volumen. Empiezan las historias en primera persona. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve, diez, nueve, diez. Nunca dormí. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola a todos. Es la primera vez que mando algo a la radio. Una anécdota. No tengo muchas historias. Y me estoy recuperando de una operación. Así que... Nada. Le dije a Héctor que cuando estuviera mejor iba a mandar algo. Así que acá estoy. Bueno... En el año 2000... Yo tenía dos años. Mi nombre es Brenda. Hacía mucho frío. Y... Mi mamá... Me hizo guardar... Todos los juguetes en el baúl... Para poder taparme bien. Yo tenía un muñeco de Rodrigo en ese momento. Que le tirabas cuerda y cantabas. Soy cordobés. Me gusta el vino y la joda. Y la tomo sin soda. Etcétera. Todos conocemos el resto de la canción. Bueno. Al día siguiente... Nos despertamos... Con la noticia en la tele... De que Rodrigo había muerto. Se había pegado un palo en la ruta. Todo un desastre. Cuestión que... Durante la noche el muñeco... No dejó de cantar. Y no es que le tenías que apretar un botón. Había que tirarle cuerda. O sea, alguien tenía que tirarle cuerda. Bueno, esa es mi historia paranormal. Espero que les guste. Y nada. Aguante, Rodrigo. Aguante, Rodrigo, querida. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Yanina. Hola, Yanina. ¿De dónde sos? Soy de Salta. De Salta. Soy de vacaciones acá en Buenos Aires. Y escuché tu radio. Ajá. Y quería contarte una historia que me pasó cuando yo trabajaba en un lugar muy alejado de mi casa. Y bueno, y de noche tenía que volver sola. Ajá. Y era bastante peligroso. Entonces, cuando yo volvía cerca de un puente, siempre me acompañaba un perrito blanco. Y cuando llegaba a la otra orilla del puente, el perrito desaparecía. Y siempre, cada vez que yo trabajaba, iba a ese lugar, él me acompañaba. Y después también, cuando yo salía del trabajo, él volvía conmigo. Pero después nunca más lo volvía a ver. Ajá. Y me sentía protegida con él. Qué bárbaro. Gracias por compartirlo. ¿Y cómo nos descubriste? ¿Estabas haciendo zapping? Este no. Mi hermano los escucha siempre. Ah, te dijo. Escuchá la noche pop. Entonces, cuando íbamos en el auto, siempre pone tu canal, tu emisora. Y bueno, ahí dice, tenés que contar tus historias. Y me dice siempre lo mismo. Bueno, hoy te animaste. Gracias por contarla. Bueno, gracias. Hasta luego. Beso grande. Así empezamos. En este Super Viernes, 21 de enero. Estamos en vivo. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia. Al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo. O llamame directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp, 11 27 84 1073. Graba tu audio y envíalo también. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio. Ya podés empezar a reportarte como Leonardo Rodríguez. Hola Héctor. Zona oeste presente. Numeral de 20 a 24 pop radio. Dani Yakuza, también está en vivo. Antonio, Miriam Arcerito. Maritu, desde Glew, reportándome como siempre Héctor. Mientras cenamos. Numeral de 20 a 24 pop radio. Lulu Pepa 88. Numeral de 20 a 24 pop radio. José Luis D'Amico, Darío Morrison. Están en vivo. Silvina Núñez, reportándome Héctor. Desde Lomas de Zamora, toda zona sur. Escuchándote. Numeral de 20 a 24 pop radio. Globalización. Se suma en vivo Diego Abel. Perdón que no tuiteo mucho, pero los estoy escuchando con una hermosa lluvia de fondo. ¿Dónde estás, loquito? Numeral de 20 a 24 pop radio. Twitter en vivo. Numeral de 20 a 24 pop radio. Hola Héctor, tocá yo. Hablaba del perrito que la acompañaba a esta chica. Y te digo, son sincronías. Porque, Romina Carballo, ¿cuál es tu tema para hoy? Hola mona. Hola Héctor, hola paranormales. ¿Cómo les va? Llegamos al viernes, lindo día, ¿no? Pre-fin de semana, pre-vacaciones para algunos, pre-trabajo para otros. Pero sobre todo, historias paranormales. En el aire de pop 115. Como siempre te invitamos a que nos cuentes desde dónde estás escuchando en este momento. ¿Estás en la ruta? ¿Estás en tu laburo? ¿Estás volviendo? ¿Estás de vacaciones? ¿En qué provincia nos estás escuchando? 11-27-84-1073 ArrobaHectorLocutorOK en Instagram ArrobaHectorLocutor en Twitter Hashtag de 20 a 24 pop radio Y en pop mucha gente también nos manda sus historias, saludos y fotos ArrobaPopRadio115 Hoy hablamos de un tema que a mucha gente le ha tocado vivir o sabe de un amigo, de un pariente o le ha pasado con su propia mascota Señales de que tu perro está viendo un fantasma Ya se abre la línea 11-27-84-1073 Para que vos también compartas tu visión Si te ha pasado con alguna mascota También los gatos son muy sensibles a las presencias y demás Y quiero contarte que estos comportamientos de las mascotas son más comunes de lo que a nosotros nos parece En muchas ocasiones ha surgido la incógnita sobre las funciones extrasensoriales de los perros Nos ha llegado un montón de historias de que el perrito se queda parado mirando hacia un lugar y ahí ladra o del gato también Y hay muchas personas que señalan que los animales pueden ver fantasmas o pueden percibir espíritus Debido también a comportamientos anormales Entonces ellos que tienen esa gran sensibilidad ese gran oído, olfato y demás Enseguida se percatan de que hay otras ánimas dando vuelta en tu hogar Si te pasó, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia Porque hoy hablamos de estos animales hipersensitivos que detectan fantasmas en la casa, en el living, en un cuarto, en el patio Historias de fantasmas con mascotas hoy en la noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Me llamo Santos ¿Cómo te llamas? ¿Santos? Santos, sí Santos, bueno, bienvenido Te escuchamos, escuchamos tu relato Tu experiencia Sí, llegaré a compartir lo que me pasó Cuando yo tenía 5 o 6 años más o menos Nosotros vivíamos en la casa Era más o menos 3 habitaciones Éramos 8 personas en la casa Y bueno, yo no tenía padrastro Y de la nada yo estaba en la cocina Y vi una persona atrás de la geladera Pero como Viste de esas películas de 1930 Que tiene aquella persona con sombrero Ah sí, viste, pareció un europeo Pero todo de negro Era blanco, pero estaba todo de negro Y lo vi Y me fui a saludar Porque yo pensé que alguien había entrado en la casa Y yo no había visto Y... No, cuando me irei yo no había nada Y yo le dije ¿Pero qué pasó? Yo me fui en el salón donde estaba mi mamá De no... De no... De no bater Y yo le dije Lo que había pasado Y ella me dijo que era mi abuelo Que había fallecido Y de la nada Hice tres cuadras Y me perdí Me perdí Y yo le dije Pero como? ¿Cómo que me perdí? Y daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta Y me salía Y yo estaba mirando el GPS Y yo le dije Que raro Que me pasó eso Y cuando me irei yo me había pasado tres horas Y yo no salía de casa Yo no ponía salir de casa Porque esas cosas siempre me pasan muy raro Que raro Porque ahora yo hago religión Sí Sí Yo estaba por Rodrigues Peña Y tomei cachal Y después de la nada Cuando me irei yo estaba Y con el GPS Y yo vivo en casa Entonces yo conozco No, no conoces Por el tránsito Y después yo miraba y nada Y yo no le dije ¿Qué pasó? Yo me pase por la calle Montevideo Como tres, cuatro veces Y yo dije ¿Cómo que no puedo salir? Acá Dios mío Era un fin de semana Que no había nadie Y casi nadie Un sábado a la tarde Que no había tránsito No había quilombo No había No había nadie Estaba muy tranqui Entonces esa cosa siempre me pasa Y por eso que ahora Yo hago religión Para entender un poco Claro Sobre A veces uno Ve cosas A veces se asusta Tiene miedo ¿Qué te parece? Claro, claro Y hoy yo Yo estoy muy tranqui Y miro Cuando veo las cosas Meio raras Como me paró La policía Sobre Yrigoye En la praça De Congreso Y el tipo Simplemente Me miraba Con una cara Asustada ¿Viste? Y yo le dije ¿Qué pasó? Y le dije ¿No viste que cruzaste el semáforo rojo? Yo le dije ¿Cómo que cruzaste el semáforo rojo? Le dije ¿Te cruzaste el semáforo rojo? Casi me chocaste Y yo le perece Y yo no dije Que me iba a pasar Claro, claro No Una realidad como paralela Che Tremendo lo que contaste Te mando un abrazo grande Gracias por escucharnos Un abrazo Ay, 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 ay ¿Cómo empezamos hoy? ¿Y vieron el video Que subimos a Instagram? Porque no todo es paranormal Ese es el título del video No te voy a contar más Quiero que veas el video Y que dejes tu comentario No todo es paranormal El video ya lo subimos A arroba popradio115 El Instagram de la pop Arroba popradio115 Te invitamos a ver el video Comentalo Dale un like Arroba en los comentarios A tus amigos o amigas Que sean fanáticos o fanáticas Del fenómeno paranormal El video también lo subí A mi cuenta de Instagram Que es ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Nos ayudas un montón Si compartiste el video En tus historias de Instagram No todo es paranormal Hola, yo te cuento mi historia Mi nombre es Nieva Roque Una vez iba viajando a Tucumán En el micro, larga distancia En Bosa Pasando por el lado de Santa Fe Me acuerdo era para el invierno Íbamos pocos pasajeros Y me despierto Cuando una persona me dijo Puedo hablar con vos Y me pongo Me corro para el otro asiento Porque iban asientos de dos Y me acomodo para hablar Y no había nadie Pero no me dio miedo La verdad que Hablando con gente que sabe Mi hijo Me dice No, es algo Un espíritu bueno Que te anduvo siguiendo Mi hijo Hashtag De 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Mi nombre es Brenda Tengo 23 años Y soy de Tigre Hola Brenda Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia transcurre en el año 2000 Hacía mucho frío Y yo tenía un muñeco de Rodrigo Que me gustaba mucho Acabamos de escuchar la historia Al principio del programa Vos la mandaste en un audio Sí Bueno ¿Te puedo repreguntar algo? Sí, sí O sea Vos sentís que ese muñeco Que representaba a Rodrigo Fue premonitorio Lo que pasó Que se disparaba solo Con la muerte del potro Sí Sí, sí Porque fue La noche que murió Y vos tuviste algún encuentro Con él en sueños O algo Relacionado a tu fanatismo No, nada No, porque era muy chiquitita No Y ese muñeco ¿Dónde está ahora? No sé dónde está la verdad Qué bárbaro Creo que con el tiempo Se fue perdiendo De casa en casa Sí, gracias por contarlo Te mando un beso grande La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero Siete tres Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen En este super viernes Veintiuno de enero Este es Un adelanto Esta es La historia real de Un auto del más allá En la ruta doscientos veintiséis En primera persona Me llamo Pablo y soy suboficial de la policía de la provincia de Buenos Aires Destinado a la policía caminera del partido de general Pueyrredón Juridicción En la que se encuentran Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres Lo que quisiera contarles Es un hecho que sucedió el año pasado En la ruta doscientos veintiséis Para los que no saben Esta ruta es la prolongación de la avenida Luro en Mar del Plata A partir de la avenida Champañat Y llega doscientos veintitrés kilómetros después a General Villegas En el noroeste de la provincia de Buenos Aires Cruzándola en diagonal casi de punta a punta El hecho ocurrió entre el barrio Santa Paula Y uno de los cementerios privados de la ciudad Casi a mitad de camino de la Laguna de los Padres Yo estaba con otros elementos de la policía provincial Y algunos de la dirección de tránsito de la municipalidad de General Pueyrredón Haciendo controles de documentación y alcoholemia Éramos diez en total Seis policías de la caminera Y cuatro de los de tránsito Y estábamos en la mano que iba hacia la ciudad Ya que aquella zona es mayormente campestre La noche venía normal Lo que no quiere decir que fuera buena Tuvimos que retener varios registros de conducir Por controles de alcoholemia positivos Y un coche fue secuestrado por carecer de papeles A la una de la mañana ya todo estaba mucho más tranquilo Porque casi nadie iba por aquella ruta a esa hora Eran más los mates que tomábamos que los autos que pasaban A la una y media Da Silva Uno de los de tránsito Me estaba cebando un mate Y levantando la mirada me dijo Míralo este ¿Qué es? ¿Un Chevy? Viene sin luces Por lo que gritó Che Córdoba Hacele señas al Chevy Ese que viene sin luces Para que pare la marcha No vamos a hacer mierda este pelotudo Por inconsciente Córdoba Otro de tránsito Se acercó a la mitad de la ruta Y con la señalización correspondiente Fue indicándole al conductor del auto Que se acercase a la banquina Pero tuvo que moverse Porque el auto siguió de largo En realidad No es que continuaba su marcha Con el acelerador constante Sino que venía como quien pone el auto En punto muerto Y apaga el motor De hecho No se escuchaba ningún ruido del motor Al pasar junto a nosotros A mí me pareció ver algo raro adentro Da Silva ¿Vos viste lo mismo que yo? El auto no tenía conductor Da Silva me miró con un enojo terrible Mientras junto a dos de mis compañeros Ya corrían a uno de los patrulleros No hizo falta El auto efectivamente iba desacelerando su velocidad Y a 100 metros Se detuvo Da Silva junto a otro de tránsito Apellidado Córdoba Fueron corriendo con otros dos oficiales Yo fui caminando a mi ritmo Hacia aquella Coupé Chevy azul oscuro Que tanto revuelo había causado en los de tránsito A mitad de camino Pude notar que los cuatro Ya habían llegado corriendo Y estaban totalmente alborotados Mientras alumbraban los adentros del auto Y trataban de abrir las puertas Me pareció que se estaban mandando una macana Por lo que apuré el camino Cuando llegué Da Silva me miró y me preguntó ¿Cómo hiciste para ver que no tenía conductor? Solo un adelanto Que buena que está la historia de hoy Mamita querida Dale Héctor Me la dejaste picando En un rato la historia completa Numeral de 2024 Pop Radio Díganme que les pareció Numeral de 2024 Pop Radio Está bueno o no A mí me gustó A mí me gustó ¿Quién habla en vivo? Hola Hola ¿Cómo te llamás? Nicolás me llamo Bienvenido Nicolás Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Resulta que Tengo dos historias ¿Puedo contar las dos? Solo una La que quieras A ver contanos Bueno Empieza desde el principio Obviamente Resulta que yo Estaba tranquilamente sentado Con el celular Y me llama mi abuela De repente Me dice Che vení Que tenemos que limpiar Y que no sé qué Que ping que pa Bueno entonces voy Voy a la casa de mi abuela Y empiezo a limpiar Y resulta que mi abuela Tiene una muñeca muy peculiar Ya que es una muñeca Que bueno Pasó mucha historia De generación en generación Y bueno Resulta que Yo le tengo mucho miedo A esa muñeca Entonces Digamos que Yo estaba limpiando Un mueble justo Donde estaba la muñeca Y la volteaba Cada dos segundos A mirarla 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 Y bueno De repente Sigo limpiando Sigo limpiando Voy a buscar El otro tapo Para limpiar los muebles La miro de repente Y estaba mirando Hacia el lado izquierdo Dios Cosa que me estaba haciendo De un principio Entonces yo Como era chico Y no sabía nada Yo digo Algo normal Así que voy a seguir limpiando Sigo limpiando Sigo limpiando Sigo limpiando La miro de vuelta Y estaba mirando Hacia el frente Ahí ya me di cuenta Que tenía que salir De la habitación Todo Le conté a mi abuela Mi abuela no me creyó Y me dijo Nah Seguí limpiando Desde ese día Cada vez que limpio Los muebles Tapo la muñeca O la escondo No sé Por ahí atrás De la mueble De cualquier lado Porque le tengo un terror Hasta el día de hoy No me olvido Dios Y dijiste que tenés Otra historia más Si Otra historia más Y esto Le pasó a mi amigo Resulta que Él A la casa de su amigo Que vive en el campo Y bueno Estaban jugando a la play Tranqui Toda la noche Y ya era medianoche Y la madre le dijo Que se vayan a acostar Ellos tenían una litera Y la litera Justamente tenía una ventana Al lado Que daba hacia la calle Y la calle Justamente estaba la calle Y al fondo Había un campo enorme Y resulta que ellos Estaban Bueno Estaban conversando Estaban por dormir Y de la nada Empiezan a ladrar Un montón de perros Un montón Toda la cuadra Entonces Mi amigo Dice Che Che Le dice Che Despertate Despertate Que empezaron a ladrar Todos los perros Y El chico dice Nah Es normal Cotidiano Pasa todo el tiempo Dormí Y el otro dice Raro Se levanta Y queda mirando Por la ventana Unos 15 minutos Más o menos Ladran Y no paran No paran Los perros Todos están ladrando Hasta que el chico dice Me rindo Voy a dormir Se levanta Y se empieza A escuchar un montón De bolsas De basura Todo Pum 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 Basura por todos lados Se escuchaba las bolsas Rompiendo eso todo Mira por la ventana Un perro De casi dos metros El chico dice Que era todo peludo Con los ojos Todo rojo Dios Y todo Rompía toda la basura Todo Y el perro Después en vez de ir normal Por la calle Se escondió en el campo Y al fondo Se veía Que el perro Se levantó Se levantó En las dos patas Y empezó a caminar Y dice que El chico pensó Que era un sueño Se volvió a dormir Así todo re asustado Se tapó la cabeza Todo Y al siguiente día Dice que todos salieron Porque aparecieron Cuatro o cinco perros muertos Y también apareció Un montón de bolsas De basura Todo Y entonces el chico Confirmó que no era un sueño Che Buenas historias Loco Te mando un gran abrazo Para salir al aire en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Empezó fuerte La noche del viernes Descomprimimos Con una canción Y seguimos en vivo No se vayan La noche La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Héctor Rossi Con una abia junto con su pareja Deciocho o veinte años Tendría yo Y bueno Todas se me pasó Seguí cocinando No 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 ¿Qué puedo hacer La verdad que La verdad que En el momento no me di cuenta La semana que falleció Me dice a mi hija Mamá ¿Te acordás? Pasó la semana pasada A las ocho de la noche Dos días seguidos Que le dije Ay tengo miedo Yo también Me dice Nos dio como una cosa Y fue una experiencia Muy fuerte Me han pasado otras cosas Así de saber Que va a pasar algo Presentir Pero no algo tan fuerte Y tan intenso Como eso Y tan Tan terrible La verdad que Bueno Los felicito por el programa Está muy bueno Y Abrazo Pueden ser Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Héctor otra vez Diego de Campana Tengo muchas historietas Bueno por acá Por el audio Te mando esta Nosotros somos mucho Y a pescar Como te decía Cuando me llamaste Acá en Campana Es todo campo Hay un arroyo Yo de chico De los nueve años Tengo veintinueve ahora De los nueve años Empecé a ir a pescar Y siempre a pasar la noche Me encanta ir a pasar la noche Y nada Muchas veces hemos visto La luz mala Una vez también Fuimos a pasar la noche Yo Dos hermanos míos Y un amigo De toda la vida Gente grande Y Nada Fuimos a pasar la noche Y eso Dos y media Tres de la mañana Calculale Estábamos recorriendo Las boyas Porque tiramos Todas boyas En el arroyo Estábamos pescando Y Alumbramos Una boya Así con la linterna Y Vos podés creer Que sale un caballo Blanco del medio Del agua O sea De abajo Se levanta Y saca como Unas alas Y Vuela Vuela para arriba ¿Entendés? Vuela para arriba Y cuando pasaron Pasó los árboles Y digamos el caballo No lo vimos más Desapareció Eso también Queda para la historia Eso nunca más Me lo iba a olvidar Y así muchas cosas Muchas cosas Una vez también Fuimos También a pasar la noche Y lo agarró el agua Me acuerdo Una tormenta grandísima Y empezó a crecer el arroyo Y había una tapera Que todavía está Según gente del campo Y todo lo que hemos hablado Muchas veces En esa casa Nunca Nunca duró Gente Digamos Cuidadores que iban a ir A una tapera Es viejísimo Duraban No sé No duraban un mes Y se iban Mucha gente pasó por ahí Nunca Nadie duraba tanto O sea No duraba la gente Y A través De esa tapera Hay tipo Un galpón grande Y nada De esa vuelta Lo agarró el agua Como te contaba De noche también Y Fuimos para ahí A refugiarnos ahí Unos amigos Y hermanos Fuimos esa vez Y Estaba todo oscuro Obviamente Y Cuando llegamos ahí Bueno Empezamos a hacer fuego Que yo Y lo dormimos El fuego se había apagado Estaba todo oscuro Obviamente Me despierto Héctor Y había un montón De No sé De ojos rojos Pero una cosa Que te lo cuente Otra cosa Que lo vea Y los empezaba A despertar A todos Salimos corriendo Víctor Dejamos todo Cosa de pesca Todos Dejamos hasta los perros No sé qué sería Era un galpón grande Y Nada Cuando me despierto Así en la madrugada Eran Muchos ojos rojos Que había adentro ahí Obviamente Ya se había apagado el fuego Estaba todo oscuro adentro Y llovía Llovía cántaro Y nada Lo despertaba uno De mi hermano Y ya el otro Lo despertaba aquel Y aquel Y cuando empezaban A ver todo No sé Un cagazo más o menos Así que nada Héctor Esa es mi historia Te mando un abrazo Grande Diego De Campana Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosín Gracias por acompañarnos Estamos completamente En vivo En este super viernes 21 de enero Del año 2022 Hasta las 12 De la noche Recién empezamos De hecho todavía es de día El cielo está medio gris Medio nublado A veces sale un poquito el sol Raro En algunos lugares llueve Una semanita muy extraña Esta que hemos tenido Que estamos cerrando Pero eso no impide Que tengamos Nuestros encuentros paranormales Para hablar en vivo conmigo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Dale que te espero La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 O llamas directamente Por teléfono O llamada telefónica O llamada de Whatsapp 11 27 84 1073 Ayer Debutó La alerta OVNI Llegaron un montón De videos Y de fotos Por favor Bánquennos Este fin de semana Para poder elegir Y ya la semana que viene Empezar a compartirlos En las redes sociales Ayer jueves Tuvieron la oportunidad Muchos De los que se acordaron Entre las 10 y las 12 de la noche Mirar para el cielo Estuvo medio nublado Igual Por lo menos en Buenos Aires Pero llegó mucho material Propuesta que hizo él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago Blanco Es escritor Es conferencista Filó porque es el que se va a hacer Este filósofo como cada noche De martes y de viernes En vivo con nosotros El consultorio de El Maestro Antonio Laceras Buen viernes Antonio Muy buen viernes Hector Muy buen viernes Recién Recién he tomado conocimiento Recién me he dado cuenta Que los dos días que hacemos el consultorio paranormal Son los dos famosos días en que trabaja la magia negra Martes y viernes Y bueno, nosotros seremos los que estamos contrarrestando Y seguro, porque además no es que nos pusimos de acuerdo por este tema Se dio por una cuestión logística más que nada Sí, técnica, exactamente, y de nuestras posibilidades horarias Pero recién me di cuenta, cuando dijiste, digo, claro Estamos saliendo al aire en el consultorio paranormal Los dos días que usualmente la gente oscura, tenebrosa Que practica magia negra, hace sus trabajos Martes y viernes Bueno, aquí estamos Nosotros contrarrestamos eso Sí señor, sí señor Bueno, primera parte del consultorio, esta que hacemos ahora En estas tardecitas de verano Donde, si bien ya es la noche Como decíamos el otro día Es el atardecer paranormal Este, de viernes Y luego más entrada la nochecita Volvemos a hacer contacto Pero antes que nada Te digo, y te digo a vos Y le digo a la gente Porque me estaban preguntando Bueno, hoy van a hablar con Antonio De lo que mandamos No, bánquennos, por favor Porque llegó mucho material Hay que verlo uno por uno Así que ya para la próxima salida El próximo martes Vamos a elegir alguno De algunas de las fotografías Y videos que nos mandaron En el alerta Omni, Antonio Y relatos que nos mandaron Sí, la verdad que estamos agradecidísimos Por un lado estamos agradecidísimos Por otro lado Vos y yo sabemos Que nos han dado trabajo extra Para el fin de semana Sí, claro Sí, claro Pero estamos muy contentos Hay una gran repercusión Ha escrito gente Y se ha comunicado gente No solo de la Argentina De Europa De México Bueno, interesantísimo Como vos dijiste Hace un instante No vamos a poder Sacar al aire todo Pero, por ejemplo Para los que como yo Estamos en este campo de la osnilogía Toda esa información Que nos han enviado La vamos a procesar La vamos a estudiar Cuando tengamos alguna duda Nos vamos a volver a comunicar con ellos Porque este alerta Omni Ha sido extraordinario Sí, sí El interés que hay En la gente En levantar la vista Y darse cuenta Que en el espacio Nublado o no nublado Están pasando cosas Es interesantísimo Es Antonio Laceras Estamos en vivo Vamos a abrir el consultorio Pero antes Como siempre Como cábala ¿Cómo hacen para encontrarte a vos En tu sitio web Tus redes sociales Antonio? Sí, lo más simple Es que ingresen En mi sitio web Porque ahí Ingresen en mi sitio web Y arriba a la derecha Están todas Mis redes sociales Facebook Instagram Twitter El teléfono El teléfono En el que me pueden llamar El email El teléfono www.antoniolaceras.com Ahí están las investigaciones Que estamos haciendo Los cursos que estamos dando Los libros que hemos publicado www.antoniolaceras.com Visitenos Visitenos Y está toda la información Los que salen Los que salen de estar preparando Algún examen que rinden ahora En febrero Los que estaban trabajando Y también al revés Aquellos que acaban de salir De su casa O ahora están esperando El colectivo Ya rumbo a su trabajo Nocturno Durante toda la noche Bueno Para todos los que están En movimiento También atentos Suban el volumen Del POP 101.5 Y abrimos el consultorio Son Preguntas de todo tipo Siempre dentro del contexto Paranormal Parapsicológico Misterioso Y enigmático Ustedes pueden enviar Sus audios A partir de este momento Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 ¿Te parece Antonio? Abrimos el consultorio Si, si, si Adelante, adelante Héctor, Mona ¿Cómo están? Muy buenas noches Soy Daniel En Connecticut Héctor Quería agradecerles La buena atención La buena respuesta Del doctor Laceras Me dejó muy conforme Con la explicación Con respecto A la pregunta Que yo hice Desde ya Mis saludos Acá en Conérico Somos muchos Los que nos escuchamos Así que A todos los argentinos Que vivimos acá Les dije que estás Que escuchen el programa Mis saludos Muchas gracias Cuídense mucho Ya sabes Héctor Firme Como fue pescado Un abrazo Bueno El primero no fue una pregunta Sin un agradecimiento Yo le agrego Para la audiencia Que no escuchó El programa del martes Este hombre Daba una experiencia Contaba una experiencia Un testimonio muy fuerte Su mujer fallecida Seguía comunicándose Con la hija de ambos A través del teléfono celular Antonio ¿Recordás? Sí, 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 sí Perfectamente Bueno, primero agradecerle Porque Nos estimula Para el trabajo Que estamos haciendo Que es llevar Esclarecimiento Nosotros siempre insistimos En que lo paranormal Parapsicológico Esotérico Hasta lo que podemos Llamar lo mágico Tiene explicaciones Racionales Entonces No es solo Esperar Cosas así Mágicas En el sentido De alguien Viene con una varita Toca Y se resolvió O apareció algo No, no, no Todo esto Requiere un recorrido El cuidado Que hay que tener Con ciertas cosas Como hemos hablado El cuidado Que hay que tener De no usar El tablero Ouija El vaso parlante Como juego Uno puede tener El mayor amor Y deseo Para comunicarse Con un ser querido Que ha desencarnado Pero si ese ser Querido Que ha desencarnado No se comunica Conmigo Debo respetar eso Claro Ah, pero no puedo Ir a buscar Bueno Hágase cargo De las energías Que estamos viendo Y lo que pasa después Entonces Eso es lo que Siempre buscamos Explicar Las cosas Se pueden hacer El campo De lo esotérico De lo paranormal Es interesantísimo Pero hay que hacerlo De una manera Inteligente Antonio Laceras Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Sabés que tengo Una consulta Para el maestro Yo ya hice una consulta Pero no escuché La respuesta Porque yo trabajo Para una aplicación Y no pude Prestar atención Vos sabés que Voy a hacer un viaje A Brasil En avión ahora Y sabés que Hace unos meses Que sueño Que se caen Los aviones Yo voy manejando Y se caen Los aviones Delante mío O voy caminando Y se caen Los aviones Vengo soñando Con la caída De aviones Quería saber De qué se trata Héctor Gracias Bueno me pongo Un segundo Antes de escucharlo Antonio En la piel De este muchacho Y yo Bueno voy a Capaz que digo Una barbaridad Y corregirme Si lo hago Pero yo A mí me daría Un poquitito De temor Si tengo que hacer Un viaje Y estoy soñando Constantemente Que el avión Se caen Que los aviones Se caen Obviamente Cambio 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 de recorrido Cambio de recorrido Esto ya lo hablaban Los primeros parapsicólogos Allá en 1930 1940 Que decía Claro Pero si uno Presta atención A este hecho Precognitivo Porque Estos temas Del futuro En parapsicología Se llaman Fenómenos Extrasensoriales Precognitivos Conocer Un hecho Futuro Claro Pero si yo Tomo la decisión Por ejemplo De hacer un viaje Distinto Nunca sabré Qué pasó Claro Ahora no importa Eso Lo que importa Es que si a mí El sueño Me está dando Un dato Yo le preste atención Si nuestro oyente Me dijera Bueno Qué haría yo Si este sueño Pasa una vez Dos Tres Cuatro Bueno Cambiemos de viaje Hagámoslo por tierra Yo tomaría Todos esos cuid Dejémoslo Para otro momento Porque entonces Modificamos el futuro Claro Los humanos Somos capaces De modificar El futuro No hay un destino No hay una cifra Prefijada No hay una fatalidad Si yo presto atención A los datos Que me va dando La vida Incluyendo los sueños Incluyendo las premoniciones Incluyendo las intuiciones Puedo modificar Puedo modificar mi futuro Sin dificultad El problema Es que más de una vez Me topo con la gente Que me dice Pero yo jamás No pensé Que esto podía ser así Grave error Usted tiene que pensar Claro Que si su mente Le está dando un dato Prestéle atención A ese dato Claro No puedo no hablar De la tragedia Chapecoense Donde también hubo Un sueño premonitorio De la caída del avión Y bueno Lo que vos tantas veces Contaste En la historia Del Titanic Por supuesto Bueno El Titanic Es interesantísimo Por tres Tres puntos Tiene eso El primer punto En 1898 Cuando el Titanic No estaba En la cabeza Ni siquiera De ningún ingeniero naval Un Escritor Norteamericano Algo que se hacía En esa época Que era Una persona Que escribía Una o dos novelas Por mes Y le pagaban Por eso Morgan Robertson Y Morgan Robertson En 1898 Termina de escribir Y se publica Búsquenlo en Google El hundimiento Del Titán The Rock of Titán Ya empecemos Por Titán Y Titanic El parecido Ahora bien Que escribe En esa novela Este hombre Vuelvo a insistir 1898 Cuando ni siquiera Se pensaba En construir El Titanic Él dice Que en Europa Se construía Un barco Considerado Insumergible Y que al ser Considerado Insumergible No le ponen La cantidad Suficiente De botes Salvavidas Porque ¿Quién le va a poner Botes salvavidas? Un barco Que no se puede hundir Ese barco Se llama El Titán Y va a hacer Su viaje Inaugural Desde Europa A los Estados Unidos En ese viaje Inaugural El barco Choca Contra un Iceberg En el Mar del Norte En el Océano Atlántico Norte Efectivamente El barco Empieza a hundirse Piden ayuda Pensaba en 1898 Piden ayuda Y hay un barco Carguero Que pasa A unos cuantos Kilómetros De distancia Pero Que recibe El pedido de ayuda Y va hacia allí Y salva Algunos Pero casi Llegando 24 horas después El barco Se hunde Muere La mayoría De la gente En esa misma Novela Como se hacía Hacia fin Del siglo XIX Julio Verne Hace lo mismo Siempre se ponían Cifras Números Entonces Morgan Robertson Pone Las dimensiones Del Titán Que se hunden En ese viaje Inaugural El barco Que no se podía Hundir Las dimensiones Que pone Son prácticamente Las mismas Que tenía El Titanic Claro Los botes Salvavidas Que faltaban Son prácticamente Los mismos Que le faltaron El Titanic Este Morgan Robertson Copia Precognitivamente Lo decía muy bien Un gran parapsicólogo Argentino Y maestro mío Que fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía Por ese fenómeno De paragnosia Copia un hecho Del futuro Y lo deja Escrito Ahora Ahora a eso Agregale Que dos familias Esto está perfectamente Investigado Dos familias Una francesa Y una alemana Habiendo pagado Los pasajes Habiendo Mandado Los Vártulos Las valijas Todo como se hacía En aquella época Con mucha antelación A raíz de que Cada una De las dos familias Un integrante Tuvo Un sueño Como el que nos está Contando nuestro oyente Un sueño Precognitivo Donde el barco Chocaba contra él Y un día Y ese que lo sueñó Dijo Yo ni loco Viajo Vierde a todo Y el resto De la familia Dijo Nosotros también Esas dos familias Que no se conocían Entre sí Gracias a ese sueño Que cada Un miembro De cada familia Tuvo Precognitivo Los parapsicológicos Se salvaron Qué locura Es Antonio Las Heras En vivo Sí, ibas a agregar algo Antonio No, digo Fijate Las facultades Que tenemos Los humanos Que lamentablemente Muchas veces Las dejamos a un costado Todas nuestras capacidades Parapsicológicas Extrasensoriales Telepatía Clarividencia Precognición Cuántas veces Por intuición Nos está llegando Algún dato Del futuro Y no Pero qué iba a pensar yo No le presté atención ¿Cómo voy a creer En esas cosas? Bueno, empieza a creer Un poco más En usted mismo Claro Che, y esto va a generar Muchos mensajes De sueños Premonitorios Así que los vamos a invitar A relatar En el caso de que Pero escuchen bien No queremos que nos manden Audios Para que Antonio Interprete el sueño Sino que nos cuenten Yo, Sonia X cosa Y terminó pasando Que nos cuenten El sueño que se confirmó Que ya se les confirmó En la vida real ¿Te parece Antonio? Sí, y fíjate Que sueños precognitivos Porque premonitorio Bien, precognitivo Sí El premonitorio Es una sospecha Bueno, yo tuve un sueño Que parecía Tuve una idea No, no, no Acá estamos hablando Como en el caso Claro De las dos familias Que se salvaron Del hundimiento del Titanic De gente que soñó Lo que realmente Después ocurrió Pasó, claro Concreto y preciso Fenómeno Parapsicológico Extrasensorial Precognitivo Bueno, te propongo algo Nos tomamos un recreo Con el consultorio Y volvemos más entrada A la noche ¿Te parece Antonio? Me parece muy bien Entrar a la noche de viernes Las cosas que hacemos Y acá me quedo Puchasquizo ¿Vos vas a cenar ahora O ya cenaste temprano? No, no, no Me quedo a escuchar Los programas Tomo una copita de coñac Mientras te acompaño Ah, perfecto Bueno, el ritual de Antonio Las Heras Exacto En un rato Hace me acordar Que te cuente algo al aire Pero te lo cuento En la segunda salida Te mando un abrazo grande Antonio Luminoso abrazo Seguimos en un ratito Sí, señor Antonio Las Heras En vivo con nosotros Y vos Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hashtag De 2024 Pop Radio Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Sí, yo me acuerdo Ese año Estaba también en el primario Creo que entonces Si fuera el 85 Estaba en quinto grado Sí, se vio un objeto plateado Y se vio Dijeron que era un Globo de lo estático Algo de servicio meteorológico Pero estuvo un rato largo Todos los pibes Del colegio lo vimos No me olvido más Fue la primera Y única vez Que había algo así Estrambólico Raro Muy buen recuerdo Che, decirle muchas gracias A tu compañero 11 27 84 1073 Buenas noches Héctor Nada Llamo para compartirte Una historia Que me pasó a mí Y a mi esposa Ahora estamos manejando En el auto Y nada Nos paramos Porque queríamos Contarte esta historia Una vez a la noche Caminábamos por Por la calle ¿No? Con unos amigos Que tenía su hijo Habíamos salido A la iglesia Y cuando íbamos Una particularidad Que era como que Era raro Era como flaco Pero largo O sea No era como un perro normal Pero como que La tenía con el nene La tenía todo el tiempo Con el nene Como que lo quería morder Y la mamá del nene Lo pateaba Y lo abrazaba al nene Y lo pateaba Y después al día siguiente En el barrio Nos comentaron Que andaba Un chico Que era El séptimo hijo Barón De una familia Y que era Supuestamente El que se convertía En lobisón No sé Cómo terminó La historia Bien Con el chico Porque al final Salimos corriendo Con el nene Pero Nos pasó eso En plena noche Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches ¿Cómo están? Tengo una historia Para contarles El otro día Estábamos en lo de mi mamá Donde pasan cosas extrañas A mi hermana Le agarraron ataques Así pensando Que había gente Al lado de ella Que la hurcaban Hablaban En otros idiomas Tuvimos que hacer Un crucificio Y tirarle agua bendita Porque Nos dimos cuenta Que estaba poseída Empezó a escupir Cosas negras Después que hicimos El ritual Todo muy Muy increíble Siempre pasan De esas cosas Pronto Les iré contando Más historias Un beso Buenas noches Dejame tu historia En el audio De Whatsapp 11 27 84 1073 Víctor Buenas noches Mirá Recién el hombre Que Contó Lo que le pasó En el museo aeronáutico Cuando Empezó A contar La historia Se escuchó En la radio Como una Voz Que dijo No Este Yo estoy yendo Para el trabajo Y lo escuché Claro Bueno Era para comentarte Eso 2026 Era cuando empezó El relato Y se escuchó Esa voz Así que Bueno José Luis Te habla De San Martín Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Rosy Te quiero contar Mi historia Paranormal Habíamos venido De jugar a la pelota Y yo Me fui a acostar Con la compu Y vio algo De una ventana Como una sombra Y prendí la luz Y no había nada Bueno Esa es mi historia Escuchamos todos Reciada de tu programa Te mando un saludo Una más dale Hola Héctor querido Mando solamente mensajes Porque estoy trabajando Con la moto Escuchándolos toda la noche Toda la noche Mirando la oscuridad En la calle Y yo soy testigo Te están contando De ese orden Que estuve suspendido En el 85 Y en el 86 En San Andrés de Giro También un avejamiento masivo Que se ven en la radio Y en los diarios Se vio un efecto De la hora No he notificado Sobre el campo Del cual hasta el día De hoy Conservo un poquito De tierra Y pasto quemado De ahí Porque me volví loco De esos tiempos Y estudié Y a modo de hoy Mucha tecnología Pero si Hubo un momento En el cual aparecieron Dos aviones De guerra No nuestros En el 85 También eso no se dice mucho Pero en un momento Antes de que desaparezca El objeto Así espiritualmente Habían pasado Dos aviones No argentinos De guerra Nico Cribaro Esta historia Es regado Tus historias en el aire Ahora si Estaba en ese año Y tenía más o menos Un promedio de 15 años Y si Lo vi personalmente Y era como una esfera Plateada Que flotaba Se vio hasta acá En Escobar también Y la verdad que no Ahora que hablás Me acuerdo de eso Si Fue una locura Una locura Porque mucha gente Lo veía Y no podía creer Lo que estaba viendo Y otra pregunta ¿Viste que se habla Del famoso Ángel Negro Que supuestamente Sabe flotar En la atmósfera De la tierra? Subí el volumen Porque hay más historias Yo ¿Qué tal? Buenas tardes Tengo 52 años Mi nombre es José De Lanús En ese momento Tenía 15 16 Y era cadete Capital En una empresa Y lo observábamos Yo lo observé Desde Tucumán Y Reconquista Pero Más de media hora Seguía haciendo Mi recorrido Volví a la oficina Salí de nuevo Y lo seguí observando Estuvo un montón de tiempo Toda la gente Mirando para arriba Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Hola Claudio Mirá Yo recuerdo No me acuerdo Si fue en el 85 Cuando fue En un pueblo Ahí en Bowen Mendoza Estábamos jugando La escondida Hacía calor No era en invierno Hacía calor Y De repente Que estábamos jugando La escondida Había luna Y uno de los chicos Dice Mirá lo que está Enfrente de la luna Habremos sido 7, 8 pibes Y se veía El costado de la luna Así medio Enfrente de la luna Una luna No llena Llena del todo Era una esfera redonda Con un aro A la vuelta Que estaba quieta Estuvo quieta Y nosotros la mirábamos Bueno ya salieron Todas personas grandes A mirarlo y todo Y Y estuvo Pero un rato largo Y desapareció De golpe Eso es lo que vimos Ahí en Bowen Mendoza A 300 kilómetros De la capital De Mendoza Bueno Un abrazo grande Lo que no me acuerdo En que año fue Pero éramos chicos Si La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Hola Héctor Cómo te va Te habla Figu La bestia Cómo te va Bueno Año 85 Yo En casa Era chico Tengo 45 años Este Lo vi Estuvo Casi toda la mañana Hasta pasando el mediodía Y bueno Era la época De invasión extraterrestre Pero sí Estuvo Algo brilloso En el cielo Por muchas horas Y todo sé que era un ovni Y bueno Nada Hasta el día Dijeron que era un globo Aeroestático Pero Me quedan las dudas Una más dale Hola Héctor Cómo te va Alejandro El que siempre Mira el cielo Lo que estaba Hablando recién Sí Sí Fue total En el 85 Esa bola de metal Que colgaba en el cielo Encima era un día Tipo 10 o 11 de la mañana A 12 del mediodía No sé que el cielo Estaba re celeste Y me quedé clavado En miranda En un rato Y laburaba junto Con mi señora Yo en un taller Le digo Mira esto Y salió a todo el barrio Mirarlo Y estuvo horas Esa bola ahí Que no se movía Que decían que era un globo Sonda Y todo Pero Nunca se supo Ahí pasaban cosas Deme una más Buenas noches Bueno Brevemente les comento Lo que nos pasó Con unas amigas Hace Cuando teníamos 16 años Hace 10 años atrás Habíamos terminado De ver la película De Freddy El asesino Y veníamos caminando Por la calle En pleno junio A las 4 o 5 de la mañana Una de mis amigas Se pone a jugar En una ligustrina Cantando la canción Y la ligustrina Era de una casa abandonada Cuando termina De cantar la canción Se aparece un señor Pelado de anteojos En el pasillo De esa casa Y nos saluda Salimos corriendo Muy mal Tiempo después Nos enteramos Que el dueño De esa casa Había fallecido ahí Y nunca Se había vuelto a vender O algo de eso Así que bueno Realísimo Saludos Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Buenas ¿Cómo vas? Soy Pablo Y bueno Quería contarte Respecto al tema De las parálisis De sueño Aunque bueno Yo la sufría Desde muy chico Y bueno En ese momento No era muy consciente Porque Suponete Me dormía Sentía que mataban La cama Que me estiraban Las piernas Que me levantaban Que esto Que me aplastaban Se me aparecían Cosas Y yo De chico Pensé que era bueno Un tema de imaginación Que no sabés Que desconocés Y demás Y bueno Con el tiempo Mientras fui creciendo Fui perdiendo el miedo Y hasta el día de hoy Que cada tanto me pasa Pero es como que Yo siento que me atan Y todo eso Pero yo digo Uh otra vez Y cuando me despierto Estoy durmiendo normal De costado Digamos Así que Nada A la gente Que le pasa Que trate de darse cuenta Que es solamente Un poco de Del mismo miedo Que nos autogeneramos Y que eso toma poder Y Al no Al no poder Controlarlo Obviamente te va Te va a controlar Y no vas a poder Descansar nunca Y mientras más miedo tengas Más seguido te va a pasar Pero nada Bueno Será el consejo Que ya da Que le pasa nada Muy bueno Héctor del programa La verdad que Te escucho hace unos 6 meses más o menos Y bueno Nada Mando un saludo a la gente Y que no tengas miedo Que todo se combate Deme una más Héctor No sabés lo que lo busqué En internet No sabía Cómo buscarlo En el año 1985 Yo tenía 7 años Y vivíamos En San Telmo Tacuari E Independencia A una noche Mi viejo Mi vieja Todo Vengan a ver Vengan a ver Vamos todos a mirar Por la ventana Y estaba flotando Estábamos en un quinto piso ¿No? Arriba del río Un plato volador gigante Y al otro día Y al otro día salió En el En el diario Y todo Y le quería comentar A mi esposa Le comentaba sobre eso Que ya no cree en nada Y busqué la noticia Por todos lados Y no la podía encontrar Gracias Totales Subí el volumen Porque hay más historias Hola Buenas noches Héctor Habla José Taxista Bueno Lo que pasó En el año 85 Esa luz Que estuvo ahí Todo el día Yo fui testigo Y toda la gente Que estaba Los vecinos Mirando la luz Que estuvo ahí Durante todo el día Ahí arriba Incluso Mandaron aviones De Estados Unidos Aviones supersónicos Y no llegaron A la luz No llegaron A la luz Este Eso Es lo que quería decirte Yo fui testigo Ese día Que estuvo a luz Todo el día Ahí Este Yo vivo en Villa Ballester Bueno Héctor Este Buen Buen programa Y un abrazo Para toda la mesa Habla José Taxista Tus historias En el aire Buenas noches Héctor Bueno yo quería Contar mi experiencia Soy Ariel de Glew Es bastante Profunda Una vez un amigo Me enseñó A usar La Ouija La tabla Siempre de a dos O de más Personas Con el tiempo Cuando fui creyendo En esto Y fui Comprendiendo Cómo funciona Solas las entidades Entran en sueños Te bautizan Y te dan La capacidad De poder abrir vos Tablas De poder usarlas Solo Si querés Te transforman En un medium Digamos Cuál es el fin De esto Estas entidades O espíritus Que son almas En pena No encuentran La paz Y lo que buscan Es una comunicación Poder tener contacto Con alguien Porque obviamente No se pueden Comunicar entre ellos Entonces Es algo Una soledad Eterna Y con alguna esperanza De lograr Como quien dice Definir eso Que les quedó pendiente Para poder lograr La paz Una rápida Que te puedo contar De todas las veces Que he abierto Tablas Con amigos Con conocidos El fin de la tabla Es O sea Para que lo usan A uno como medium Para que vos Le traigas gente Para que ellos Se comuniquen Son almas Es así Vos Tres almas Daniel Castillo Un amigo Me pidió Si se podía comunicar Con la mamá Pero él no creía Nada de esto Entonces Yo abro la tabla Y la tabla Tiene una invocación Que Llamo a los espíritus Que rondan en las noches A las almas perdidas Que corresponden A el 666 Lucifer Satanás El diablo mismo Vengan en mi ayuda Respondan mis preguntas Tengo anécdotas Para contarles Cuéntenme las suyas En este momento Queda abierta La presente sesión De la tabla Y se dice El nombre de la tabla Con un 666 En el medio Esa es la tabla original La que realmente Tiene el poder De llamar a los espíritus Como quien dice Dani entró Me pidió hablar con la mamá Entonces la llamamos Él empezó a comunicarse No creía mucho Entonces Le hizo dos preguntas Que solamente Él y ella sabían Y me pidió Si él podía soltarla A la lapicera Para creerlo Porque si él tocaba Él decía Que su inconsciente Podía traicionarlo Entonces le dije De que no había problema Mientras ponga una mano En la tabla Y no deje de tocarla Entonces quedé yo Con la lapicera Y él hizo las preguntas Le preguntó Sobre dos antojos Que tenía Que solamente Ellos dos lo sabían Uno era de helado de limón Y el otro era de remolacha Y le contestó Rapidísimo Y al pie Cada una de esas palabras Entonces Él Se desgarró Se largó a llorar Se puso muy mal Y tuvo una conversación De media hora Con su madre Conmigo como intermediario Solamente Utilizando la lapicera Para que él siga las letras Pero Como un medio Y él logró Hablar con su madre Y su madre Nunca más Pudo entrar a la tabla Ella necesitaba Comunicarse con su hijo Y lo hizo Y Y su hijo Lloró a lo de ella Se dijeron Lo que se tenían que decir Y ella Descansó en paz Así que bueno Esa es mi historia Gracias Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Acá Estamos en la unidad 48 De San Martín Y tenemos un compañero Que tiene un montón de historias Que vivió Se llama Carlitos Carlitos Oviedo Y estamos esperando tu llamado Así que Sería bueno Interesante escucharlo Porque La verdad que tiene historias Muy buenas para contar Te mando un abrazo La radio está buenísima Bueno Me alegro que sigas adelante Con este proyecto Que la verdad que te escucha Todo el mundo Tengo otro compañero Que dice Que todo lo que escuchas Es real Las historias que escuchas Son todas reales Gaby Y hoy como hablamos En muchas ocasiones Surge esta incógnita Sobre las funciones Extrasensoriales De perros De gatos De las mascotas Que perciben Otra Otra situación Otra sensibilidad Una presencia Una presencia La creencia popular De que los perros Sobre todo Pueden percibir Este tipo de Espíritus Ha crecido con el tiempo De voz en voz De pueblo en pueblo Hay muchos medios Y portales Que Van tomando Testimonio De De personas Que han ido Documentando Las reacciones De sus mascotas Que ven Que detectan Fantasmas Se presume Que los sentidos Desarrollados De los perros Pueden otorgarle La posibilidad De apreciar Energías Que no pertenecen Al plano terrenal Del otro lado Vos te preguntarás ¿Cuáles son las señales Cuando un perro Ve un fantasma? Bueno Generalmente Estas señales Acciones O comportamientos Por ejemplo Del perrito Van relacionadas Con su corporalidad ¿No? Así también Como las emociones Por lo que Uno también Aprende De a poco A identificarlos Si está Ante una presencia En su casa Por ejemplo El perro Puede ladrar Sin provocación ¿No? Empiezan a ladrar En un punto De la casa Donde vos ves Que puntualmente No hay Nada Ni nadie Que esté Ahí Visualmente Por lo menos La vista Humana No lo ve No lo percibe Según algunos Especialistas Paranormales Es común Que los perros Vean a los entes Como otros humanos Sin embargo La diferencia Radica En que estos Les resultan Desconocidos No es nadie De su casa No es su amo No es su amigo Ni su vecino Por lo cual Empiezan con ese ladrido Estrepitoso Y se comportan Incluso de manera Agresiva También pueden Ladrarle Al considerar Una amenaza Hacia el dueño O dueña De la casa Porque Los perros Son ante todo Protectores Otro de los puntos Puede ser Que no pase esto Pero puede ser Que se ponga ansioso Se pone ansioso O se estresa De manera imprevisible Usualmente Siente Como una desesperación El perro Y comienza A salivar O a exasperarse A ponerse incómodo Y esto Muestra De que está siendo Influenciado Energéticamente Por la entidad Que le está Haciendo algo Se está moviendo Por lo que El perro Se desespera Una tercera Situación Es que sienta miedo El animal Puede Volverse manso En un momento El ánimo Cambia completamente Y empieza A aterrarse Porque existen Casos En que El fantasma Tiene un campo Magnético Tan negativo Que puede afectar En la emoción De tu perro De tu mascota De tal forma Que sienta miedo Y se sienta Muy mal Y vos Y vos lo notes Que cambia De comportamiento ¿Te ha pasado Que llamas A tu perrito A tu mascota Y te ignora? No No viene No te hace caso Esto Aunque puede ser Una especulación Se asocia Con el sentido Del peligro Porque si tenés Una presencia Extra normal Cerca tuyo No hacen caso A tu llamado Los perros Sienten La desconfianza Hacia ese ser Por su olfato Que te decíamos Al principio Del programa El olfato Que tienen Es una cosa Tremenda Muy delicada Y lo convierte En receptor De frecuencias Entonces Si siente Algo extraño Enseguida Reacciona Además No es que Lo estamos contando Acá la noche Paranormal Sino que Existen estudios En que los animales Perciben cosas Que la razón Humana No puede entender Por eso Gracias a este Fuerte sentido Los perros Son usados Para detectar Enfermedades Con el olfato Inclusive Por este Motivo La creencia De sentir Espectros No sería Tan rara No Me gustaría Saber tu opinión Al respecto Si te pasó Si tenés Una mascota Hoy nos estamos Dedicando a los perros Pero también Les pasa A los gatos Que Que se desesperan Que se ponen Nerviosos Que actúan Similar al perro Pero O que Se le paran Todos los pelitos Cuando sienten Una presencia Que está en su casa Que no es su amo Ni su amigo Ni su vecino Es alguien Que nosotros No podemos ver Ni oír Ni sentir Pero que ellos Detectan Con su Extra sensorialidad Que es impresionante Y además Por su Excelente olfato También Ellos pueden Efectivamente Ver fantasmas Espíritus Debido al comportamiento Que están Visualizando Y que uno No lo ve El ojo humano No lo detecta Como te digo Si estás Escuchando en este Momento Si te pasó Si Si surgió En tu casa O sabes De un familiar Un amigo Un vecino Nos gustaría Que compartas Tu historia A nuestro Whatsapp Paranormal En el 11 2784 1073 La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala Por Whatsapp Al 11 2784 1073 Héctor Buenísima La radio Soy Luis De Florencio Varela Chofer De la línea 148 Turno tarde Te cuento Lo que me pasó Reiteradas veces En la espera Entre vuelta Y vuelta Que hacemos En el cementerio Al retomar El servicio Saliendo del cementerio Suena el timbre Del colectivo Sin que haya Nadie arriba Yo por las dudas Paro Y abro las puertas Y luego Sigo con mi recorrido Paro y abro Para no llevarme Ningún espíritu Hay muchas historias Así aquí Hola Héctor Soy Luz Cada vez que voy Al cementerio A visitar a mi nieto Tiene los cochecitos Todos dados vuelta Le digo Que terrible Que sos Benjamín Me río Yo creo Que es su espíritu Héctor Te cuento Una historia Que le pasó A mi profesora De danza En el año 2005 Ella era mamá soltera Con una bebé De tres años Consiguió Por medio De una conocida Comprar una casa De dos plantas Por muy poca plata Eso le pareció extraño Porque la propiedad Estaba muy buena Resulta que Desde el día uno Que se muda Pasaban cosas Se abrían las puertas Se prendía la radio Se abrían los cajones Movimientos de objetos Esta persona Esta persona que vivía ahí Siempre hablaba en voz alta Diciendo Andate No me molestes No sé qué querés Pero no me jodas Lo más fuerte Que le pasó Explotaron los azulejos De la cocina Esa noche La luz y la cuna Y la cuna de su hija Estaba del otro lado De la cama La habían movido De lugar Completamente Esto ya la asustó Un montón Hizo el bolso Para irse Antes tiró un bidón De agua bendita En toda la casa Y se fue Cuando volvió Estaban las gotas De agua bendita Intactas en los azulejos Y en la escalera Estaban desparramadas Como si un par de manos La hubieran arrastrado Después de ese día No pasó nada más Pero ella estuvo averiguando Y los vecinos Le contaron Que lo mismo Le pasaba a la familia Que estaba antes Y las malas lenguas Decían que alguien Había engualichado A la señora Que vivía ahí Porque le debía Mucha plata A mucha gente Ella siguió En contacto Con la señora Que le comenta Que desde el día En que ella tiró Agua bendita Le empezaron A pasar cosas Las siguen Los espíritus Gracias por pasar Mi historia El programa Está buenísimo 11 27 84 1073 Tus historias En el aire 11 27 84 1073 Este video Me pasó a mí Que lo filmé Porque resulta ser Que cuando murió Mi mamá A la semana Yo tenía a mi papá Que vive en una casa De dos plantas Y había puesto Una cámara En la planta baja Que era donde estaba La habitación Donde dormía mi papá Para controlarlo Si se levantaba Para ir al baño Y controlar Que no se caiga Ni se lastime Ni nada Y resulta ser Que estaba mirando Ese es un pasillo Y la puerta De la pieza De mi papá Y veo En la cámara Que la tenía justo Yo conectada En la pieza Que aparece Esa mano Primero Me apareció Desde abajo Y después Cuando la empecé A filmar Con el teléfono Empezó a moverse Y se movía Y bueno Me agarró En un principio Un miedo tremendo Empecé a llamar A mi marido A mi hija Para preguntarle Si ellos Veían algo Porque estaban Acá abajo Sentados comiendo Yo estaba En la parte Arriba de la habitación Bueno Subieron Vieron el video Bajaron Controlamos Las cámaras Las sacamos Pensando Que podía ser Una tela de araña Un hilo Pero no Es una mano Que se mueve Nunca pude Saber que fue Porque Apagué la cámara Y no pude dormir En toda la noche Y la verdad Que nunca supe Que fue Yo quiero contar Lo que le pasó De chica En la casa De mis padres Lo que me pasó Estaba durmiendo Y sentí que algo Me tocaba Me despierto Cuando voy a pasar Mi mano Siento que me agarran La mano Del miedo Subo Le cuento A mi viejo A partir de ahí Empecé a dormir Con la luz Encendida Porque estoy seguro Que los espíritus Aparecen en la oscuridad Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Te cuento mi historia Una noche Fui a un baile Con una chica Y la prima Por primera vez Estábamos parados Los tres En el costado De la pista De baile Se acercó un hombre Y me pregunta Si podía sacar a bailar A una de las chicas Que estaba conmigo Le dije No hay problema Le apunté A la prima De mi amiga La cuestión Es que nos hicimos amigos Pasamos una linda noche Termina el baile Llevó a las chicas A la casa Él llevó a las chicas A la casa Con el coche El hombre vino con nosotros Le muestro Donde vivo yo Quedamos en juntarnos En casa El sábado siguiente Llega el día Yo estaba solo en casa Golpean las manos Y era este hombre Que conocí en el baile Yo estaba recostado En la cama De mi viejo Ya fallecido Lo hice pasar Y le dije Que era temprano Para ir al baile Vamos a hacer Un poco de tiempo Como yo tenía fiaca Le digo Traete una silla Venite para la pieza Me acuesto nuevamente Y nos pusimos a charlar De repente Escucho A la altura de mi cara Una carcajada demoníaca Lo miro al amigo Y le pregunto ¿Escuchaste? Me dice Sí, me está jodiendo Revisamos toda la pieza No había nadie Le quise explicar Lo que pasa habitualmente En mi casa Pero nuevamente Escuchamos esa horrible carcajada Salimos de la pieza El hombre tenía Un miedo terrible Le conté Que tuve muchas experiencias Paranormales Y que no tenía Que no tenía que tener miedo Esto pasó hace 40 años Hoy en día Sigo viviendo experiencias Soy Sergio Quédense con nosotros Seguimos en vivo Hasta las 12 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101 5 Hola amigo Héctor ¿Qué tal? Muy buenas noches Acá fui con la trasnoche Hoy no estoy en el laburo No estoy en la guardia Yo laburo en seguridad Te escucho Todas las noches Allá en la guardia La verdad que es Una gran compañía Ya sea que esté en un puesto O en el otro Te escucho siempre amigo Muy buena la radio Bueno voy a tratar De ser breve Mirá A mí pasó una vuelta Cuando era más chico Que iba con mi hermano Yo tenía mucho miedo A la noche ¿Viste? Yo era chico Y veía sobra Porque tenía miedo A la noche Así que Que varía en la cortina ¿Viste? Había algo Algo me atormentaba ¿Viste? Algo me atormentaba Después me enteré Que bueno Que había gente Que no estaba haciendo Maldades a nosotros La verdad No estaba haciendo maldades Como trabajos En contra ¿No? Gracias a Dios Salimos de todo eso Bueno Y yo fui Estaba en casa Así Mi hermano Me acompañaba Al baño Por esto De que yo tenía miedo ¿No? Yo estaba ahí Y yo estaba esperando Que se levante mi hermano Para ir al baño Porque tenía miedo Yo era chico Tenía siete años Ocho años La verdad Tenía miedo Por todo esto Que te cuento Y yo lo veo A mi hermano Que se levanta Y se va al baño Llevo a un jose Y bueno Listo Yo te acompaño Y después esperame Le digo Voy atrás de él ¿Viste? Él camina nomás Camina y va al baño Yo lo espero Había como un pasillo Y lo esperaba Allá afuera al baño Yo lo esperaba A mi hermano ahí Lo esperaba Lo esperaba Porque él fue para ahí Yo caminé atrás de él Era él Yo lo seguí Y esperaba yo ahí En el pasillo ¿No? Que él salga Yo quería ir al baño Y está esperando Que alguien se levante Bueno veo esto Y mi hermano se levanta Y es como que Lo veo que él fue al baño Lo sigo Y lo espero ahí Lo espero ahí Lo espero ahí No sale No sale No sale mi hermano Yo bueno Lito Voy a decirle Que se apure ¿No? Porque yo quería ir al baño Y cuando voy No había nadie No había nadie En el baño Me pegué Un cagazo De película Volví Volví a la cama Y ya está Y no Esta es mi historia Y es real Esto pasa así Yo hasta esperando A mi hermano Lo acompañé Y no Evidentemente Él no era Pero era igual a él Y todo como él Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Héctor te cuento mi historia Desde la cocina Hasta mi pieza Le dije a mi novia Que comience a rezar Ya me habían pasado Estas cosas De chico Las sigo viendo Capaz sea porque Soy el séptimo hijo varón Sentimos que algo Venía caminando Hasta la pieza Se paró Frente a la puerta Vimos una sombra Eso comenzó A rasguñar Y a silbar Frente a mi pieza Yo soy de corriente Siempre tengo un cuchillo cerca Me levanté Fui hasta la puerta Y vimos como la sombra Se volvía para la cocina Creemos que fueron los rezos Que la espantaron Mi historia es real Héctor soy Rafael de Pilar Hace días Tipo 3 AM Algo entró por mi ventana Con un viento fuerte Me quería poseer Eso sentí Yo no me podía mover Mientras veía todo Empecé a rezar como pude No me dejaba Después de un lapso Me dejó Yo tuve parálisis de sueño Pero esto fue diferente Y antes de que pase Yo lo advertí Me levanté Y cerré la ventana Siempre tuve episodios Raros y más cosas Y no solo lo paranormal Sino con sucesos de ovni Hoy en día Tengo ganas De desarrollar esto Gracias Héctor Me encanta el programa Saludos al Dr. Laceras Chicos gracias a ustedes Por acompañarnos en vivo Gracias Santaela Cerveza Artesanal Los buscan en Instagram Arroba Santaela Cervecería Todo junto Santaela con doble L Están aquí muy cerca de la radio En Uriarte 1830 Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Completamos la tanda Y seguimos sin interrupciones Ya vuelvo La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la POP 101.5 Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Bueno mirá Mi historia pasa Cuando voy a conocer A mi primer novia Recuerdo que voy a la casa Es la primera vez Que llego Y La primera vez Que iba a conocer A la familia Entonces Bueno la conozco A mi novia Estuvamos hace 6 meses Y Me dice Bueno querés pasar a mi casa Y tenía que conocer A toda la familia Bueno entro Saludo Bueno lo conozco al padre Saludo a la madre Saludo a la A la Hermana más chica Y la hermana más grande Bueno ahora te escuchamos ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches ¿Quién habla en vivo? Hola Héctor Soy Benjamín De Temperley Hola Benjamín Te escuchamos loco Escuchamos tu historia Sabes que cuando tenía 14 años Mi vieja se había ido a la casa de una amiga a dormir Porque se había cortado la luz Y yo por vicioso me quise quedar jugando con el celular Y a eso de las 2 de la madrugada Por ahí Estaba con el celular en mi mano Y por atrás yo vi que pasó una sombra No le di mucha importancia Y seguí jugando A la segunda vez Me levanté Y me quedé asustado Por lo que ya eran dos veces Después me volví a jugar Y al rato Escucho una voz grave Que me llama en la cocina Una voz grave Y voy a la cocina Desde la cocina Voy al baño Sí Voy al baño Y no hay nadie Estaba solo Y me quedé Hasta la cabeza Como quien dice Y no me levanté más Hasta el otro día Que volvió mi vieja Y fue muy curioso Porque no era la primera vez Que me pasaba eso De ver sombras Y escuchar que me llaman Así cuando Se corta la Qué bárbaro Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo Chau loco Para hablar en vivo Ya lo saben La palabra vivo Al 11 2784 1073 Salen al aire O me llamás directamente Llamada telefónica O llamada de whatsapp 11 2784 1073 Por teléfono Quien habla Hola Buenas noches Hola Que tal Como le va Buenas noches Buenas noches Como te llamas Sebastián Sebastián Bienvenido Te escuchamos Bueno Esto me pasó Hace Unos años atrás Perdón Me emociono Tranquilo Tranquilo Resulta que Yo estaba cuidando A mi sobrino Y me acuerdo Que Claro Él caminaba Había aprendido a caminar Y tocaba todo Me acuerdo Que toca Arriba de la mesa Yo estaba tomando Un té Lo dejo arriba De la mesa Y lo toca Y se le viene La taza encima Y se quema Y se quema Empezó a quemar Empezó a gritar Pero terriblemente Entonces era un domingo Yo lo agarro Y lo llevo A la salita De ahí Del barco Era una salita Llego y no había nadie No había nadie Estaba todo cerrado Y abro la puerta Y entro Y no había Lo que me llamó La atención Que no había gente Esperando Nada O sea Estaba todo solo No había nadie Y yo estaba desesperada Porque lloraba Y lloraba Y me acuerdo Que A la vez Le empecé a pedir A Dios Dios Por favor Hacé algo Y me acuerdo Que me toca en el hombro Le doy vuelta Y había una doctora Me dice ¿Qué le pasó? Me dice Le digo No Se cayó Se le cayó Una taza encima Se quemó Y yo Bueno Permitímelo Que Lo voy a revisar Espérame acá Me dice Lo lleva Y cuando viene Venía con un vendaje Ya no estaba llorando Entonces dice Vení a curación Vení Traelo A curación Le dice Traelo Lunes Entonces voy el lunes Y le digo Mirá Le conté Que Me entendió Una persona Una doctora Que me dijo Que lo llevé La cuestión Es que Me dice No Pero cuando fue Ayer Me dice No Mirá Los domingos No atendemos Está todo cerrado Y Es hasta el día de hoy Que Que no sé Qué pasó Encima Cuando le sacan Los vendajes Mirá Estos vendajes Nosotros No Utilizamos Qué bárbaro Y esto Está re bien Está re bien Tenía la piel Un poquito irritada Pero nada más Y se le había caído Una taza de té Bien O sea que hubo Un ángel Un ángel Que lo atendió Al chiquito Exactamente Yo calculo Que debe haber sido eso Que no era una persona No era algo Que no tenía Nada Claro 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 Gracias Gracias por compartirlo Dale Dale Muchas gracias Un abrazo 11 27 84 1073 Para hablar en vivo Para contar tu historia La grabas en un audio de whatsapp Y la envías también al mismo número Héctor Te titulo esta historia como La risa de la bruja Les cuento mi historia paranormal Que la viví cuando tenía 15 años Estábamos reunidos con mi familia y amigos Jugando al bingo Mientras otros estaban mirando la tele Eran casi las 11 de la noche En eso teníamos una casilla de madera Y estaba en construcción la casa de mi abuelo Había un pequeño pasillo En el cual había una ventana chica Y de pronto escuchamos por varios minutos Las risas de una bruja Que se reía carcajadas Mi tía saltó de la cama que estaba acostada Se puso a llorar Todos habíamos escuchado lo mismo Pero nos quedamos paralizados Salimos a ver que era Y cuando fuimos No había nadie Mi vecino de enfrente No se quería ir a la casa por miedo Y mis otras tías De lo asustadas que estaban Se fueron todas juntas Después de esa vez No volvió a pasar Pero mi tía que hace limpieza Al día siguiente bendijo la casa Sacó toda la mala energía que había Muchos trabajos De brujerías Estamos en vivo en este viernes 21 de enero del 2022 Señoras y señores Como cada viernes Recomendaciones La de la semana pasada Archivo 81 Fue un éxito rotundo Todo el mundo hablando de esa serie Y hoy hay más pelis y series Con Cintia Barros Ortiz Que está en vivo En la noche paranormal Hola Cintia Buen viernes ¿Cómo estás? Hola Héctor Muy pero muy contenta Por Archivo 81 Como vos decías Todo el mundo comentando Esta serie Que de verdad Yo dije Iba a traer repercusión La verdad que acertaste Yo también la vi Me faltan dos capítulos a mí Este fin de me pongo al día Con los últimos dos Y por lo que todos me dicen Y lo que vos anticipaste Se viene la segunda temporada ¿No? Se va a venir una segunda temporada Porque cuando llegues Héctor Al último capítulo Vas a ver que queda un final abierto Y tanto gustó Que yo creo que Netflix Esto lo va a percibir Con tanta cantidad de usuarios Que lo han visto Que va a dar una segunda parte Bueno vamos a estar atentos entonces A la segunda parte de Archivo 81 ¿Qué tenés para hoy? ¿Qué preparaste? Mira Héctor El podio de terror Para la noche paranormal De este viernes Contiene tres títulos Bien pero bien power Para los amantes del horror Como siempre que estamos acá reunidos Y te cuento que se estrenaron varios Bueno a ver Te digo Decime Yo estoy viendo lo que vas a presentar Pero te repregunto para la gente Vas a dar un estreno de cine Después tenés un estreno de peli de Amazon Y un estreno de serie de Netflix ¿Es así? Sí Además busqué varias plataformas Varias opciones Para la gente A los que les gusta O no tienen Netflix Pueden acudir a Amazon O el cine También es una buena propuesta Para este fin de Bueno Arranquemos con cine Los que este fin de semana Que dicen Según el pronóstico Va a estar un poquito nublado Va a llover Y quieren salir al cine ¿Cuál es el estreno paranormal Para este fin de? Desde ayer se estrenó En los cines argentinos Boda Negra Una película de terror Y brujería rusa Héctor Escrita por Natalia Dubovaya E Iván Capitonov La historia está basada En un ritual verdadero Que se conoce como La Boda Negra En el cual se utiliza sangre Velas Y un ritual en una iglesia Durante la ceremonia De un casamiento Para invocar a los espíritus Y que estos Sellen un amor Inquebrantable Vos que estabas hablando De estas brujerías De estas apariciones Bueno De esto se trata Esta película El guion Tiene como protagonista A Senya Una joven Que tiene el corazón roto Después de que su novio La abandonó Y desesperada Por volver con él No duda En acudir A una bruja Para manipular La realidad Empleando La magia negra En forma En forma De un hechizo Conocido Como el título De esta película Boda negra Que le traerá De vuelta A sus brazos A Cyril Así se llama Su ex novio Boda negra Bueno Ya el título Dice mucho Pero entiendo Que la peli Va a sorprender ¿No? ¿Cuánto dura? ¿Sabes? Más o menos Sí, tiene una duración De una hora Treinta y dos minutos Y Héctor Esto Este conjuro Como te contaba Funciona Y él va a regresar A la vida De Senya Y ella Por supuesto Empieza a tener Como contradicciones Porque este Es un amor renovado Ya no es el mismo Que en su comienzo Tenía con Cyril Tanto que va a amenazar A quien se interponga Entre ellos Incluida la pequeña hija Que ambos van a tener Por la cual Él va a tener celos Y va a querer Inclusive matar A todos los que están Alrededor Ella va a querer Digamos Sacar este hechizo Una vez Desactivarlo Pero bueno Hay que ir a ver Al cine A ver qué pasa Si logra hacerlo Porque esto es un ritual Que el demonio Interviene El cual interviene El demonio Y es una boda Intervenida por el mismo Diablo Bueno Boda negra Él estrenó para el cine Este fin de semana Con Cintia Barros Ortiz Ahora tenés una peli Para Amazon Sí, pasamos a la segunda cinta Recomendada Y llega Justamente hoy Viernes 21 A Amazon Prime Y se llama Lizzie Esta es una película Que tiene una duración De una hora 45 Que te atrapa Entre el drama Y el suspenso De una historia Dirigida por Craig McNeil Y protagonizada Por Chloe Sibigny Y Kristen Stewart La actriz De Crepúsculo La película De los vampiros No sé si te acordás Sí Sí, sí, sí Bueno Está basada en un hecho Del escalofriante Caso de la asesina Del hacha Lizzie Border Que conmocionó A la opinión pública Estadounidense A finales del siglo XIX Una historia Héctor Que quien nos escucha Como amante De lo paranormal Y de la noche paranormal La conoce seguramente Pero si no la conocen Tienen que ir a verla Porque cuenta Este famoso suceso Que ocurrió En el año 1892 En Fall River En el estado De Massachusetts Cuando Andrew Border Y su segunda esposa Fueron brutalmente Asesinados En su propia casa Un asesinato Que tuvo mucha Pero muchísima hazaña Y según el film Nos viene a relatar Como posiblemente Lizzie La hija Podría ser la asesina Con lo cual Argumentan Que ella Argumentó Que en su momento Ella no había escuchado Nada Por lo tanto Esta historia Va a tener Mucho dramatismo Y suspenso Y además Dejame decirte Héctor Que esta casa En la actualidad Porque traigo Esta película Y se las recomiendo Como todo buen Fanático De lo paranormal Y más los estadounidenses Van a visitar Actualmente Esta casa Porque dicen Que hay apariciones Y presencias Constantemente Dios Bueno ya saben Lizzie La buscan en Amazon Tomen nota Porque ya les estamos Dando el plan Paranormal Para el fin de semana Para cerrar Este super podio Serie de Netflix Que decís que se estrenó A finales del año pasado Pero ya tiene Una cuarta temporada Pronto Va a tener Va a tener una cuarta temporada Muy pero muy pronto Por eso también la traigo Para aquellos que todavía No la hayan visto Pónganse al día Rápidamente Son tres temporadas De seis capítulos Cada temporada Pueden verla Pueden verla en el orden Que quieran Porque entre estos episodios No tienen relación alguna Y se llama Lo que vi Está basada en hechos reales Héctor Historias en primera persona Como te gusta a vos Sí, claro Me encanta Pero para ¿De qué va? Son testimonios Que se recrean En la serie Sí Son terapias grupales Sobre terror Dirigida por Jan Blavacki En la que Cada capítulo Es parte de un reality Que reúne un grupo De personas Relacionadas entre sí En su mayoría Héctor Son familias O amigos Muy cercanos Donde uno de ellos Convoca al resto A este encuentro Que es filmado Mientras van pasando Espeluznantes Y sangrientas Recreaciones de actores Pero ellos Ahí revelan Sucesos Que vivieron En su infancia En su adolescencia O en su adultez En determinado lugar Y en muchos casos Héctor Ocurre que Estas familias O estos grupos Que son filmados En ese momento Que se van Develando estas cosas Dicen que ellos También vivieron Entonces es como Toda una sanación Entre todo el grupo Familiar Y el descubrimiento De que todos Estaban viviendo Cosas terroríficas Y paranormales También Por supuesto Acá Héctor Vamos a ver Entre posesiones Malévolas Exorcismos Malogrados Almas perdidas Que lastiman A los habitantes De una residencia Por ejemplo Regado Los malditos Y hasta espíritus De ultratumba Regresando Para castigar A los habitantes O a sus propias Familias Te aseguro Que vas a sentir Mucho pero mucho Miedo Y más sabiendo Que son Historias verídicas Lo que vi Serie en Netflix En recomendación De Cintia Barros Ortiz En esta super noche Paranormal de viernes Bueno repasamos Para el cine Peli Y para Netflix Y para Netflix Empezar a ver Lo que vi Para llegar bien A la cuarta temporada Excelente Las recomendaciones ¿Cómo hacen Para seguirte A vos En redes sociales En tu canal De Youtube Cintia Me siguen a través De Instagram Arroba Cintia Barros Ortiz También en Youtube Como vos dijiste Hector Como Cintia Barros Ortiz Bueno yo invito A todos A que vayan ahora Tomen su teléfono Y hagan una historia En Instagram Siguiendola Arroba Cintia Barros Ortiz Arroba Héctor Locutor Ok A mi cuenta También Y hagan una historia A ver que les parecieron Las recomendaciones De Cintia Si le quieren decir Algo A todos los que Esta semana Vimos Archivo 81 Porque escuchamos Acá en la noche Paranormal El viernes pasado La recomendación De Cintia Que te dejen Un comentario En tu Instagram Arroba Cintia Barros Ortiz Y que si quieren Hacerlo historia Me peguen a mi También en la etiqueta Arroba Héctor Locutor Ok ¿Qué te parece? Me encanta Héctor La verdad Que me gusta Mucho Que me escriban De hecho Esta semana Me han recomendado Algunos títulos También Y yo he recomendado Algunos Pero que Por ahí No tienen Una tónica Muy de terror Pero a mucha La gente También le gusta Lo que es psicológico Que también Tiene un poco De esto De suspenso Y de misterio Bueno Se conectan Entonces Con Cintia Barros Ortiz Cintia Que tengas Un super fin De semana Y la semana Que viene Seguimos charlando Con lo nuevo Me encanta Dale Héctor Un beso grande Beso grande Aquí estaba Cintia Barros Ortiz En vivo En la super noche Paranormal Con Recomendaciones Del cine De las series Del mundo De la ficción Pero que también Nos gustan A todos nosotros Quédense Estamos en vivo Hasta las 12 De la noche La noche De pop Es cada vez Más paranormal Hola Héctor Mira Te quería contar Algo Que le pasó A una de mis hijas Hace Unos 3 o 4 años Atrás Bueno Mi papá Falleció Ya Hace Casi 10 años Y bueno Una persona Un ser Muy amado Por Por mí Y por mis hijas Resulta que Mi hija más chica Tenía Como una fuerte Depresión Porque Bueno Se peleó Con un novio Que tenía Y bueno Y andaba muy mal Muy depresiva Un día Se fue A la casa De mi hija mayor Mi hija mayor No estaba Y Mi hija más chica Con la Con mi nieta Y una vecina Jugaron al juego De la copa Y Bueno En el juego Salió Que el espíritu Que las estaba visitando Era el de mi papá Y me contaba Mi hija más chica Que ella Cuando leyó eso Empezó a llorar Y Las letras Le decían Que Una Algo que siempre Acostumbraba A decirle Mi papá A ella Ella Él le decía Mi santa Y dice Que las letras Le dijeron Lo mismo Que le dijo Siempre Mi papá Decía El mensaje Decía No llores Mi santa No llores Nunca Creí en el juego De la copa Pero Con lo que me contó Mi hija más chica Me convencí De que De que Hay Es muy espiritual Increíble El juego De la copa Gracias Héctor Rossi En la Pop 101.5 Que no es ningún juego Lo decimos a cada rato Ella está en Quito Ecuador En Twitter Es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada Lunes Miércoles Y viernes Trae Sus relatos María José Roballo Está en vivo Con nosotros Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegaste al viernes? Bien Bien Muy bien Cansada por el trabajo Pero tranquila Y contenta De siempre estar Una noche más Con ustedes Aquí en la Trasnoche Paranormal ¿Subiste algo A las redes sociales? ¿Algún contenido? Sí He subido Contenido Un poco Un mix De todo Ha tenido Muy buena acogida Y por eso Les agradezco Y como siempre Les recomiendo Que miren Los videos Que los comenten Y que sobre todo Los compartan Para que crezca Nuestra comunidad Uno de los más visitados Últimamente Es uno de un De una aparición De un opi Que realmente Es increíble Y no da No da mucho espacio Para que pensemos Que es algo Falso Y también están Otras bueno De apariciones Pero la verdad Es que con tanta Tecnología que hay Nos entra un poquito La duda Pero yo como siempre Les he dicho Prefiero creer Pero si les gusta Este material Siempre visiten Arroba Dama Oscuridad En Instagram Que tienen un montón Un montón De videos Para poder entretenerse Por algunas horitas Y también nos comunicamos Por arroba Josefa Arroballo En Twitter Bueno ¿Cómo se titula La historia De esta noche De viernes Y cómo llegó A vos? Esta historia Continuando Con la que contamos El día miércoles Que fue muy Muy simpática Que a la gente Le agradó mucho También es una historia Real que pasó En Quito Estaba repasando Un poco Estas historias En cierta parte Coloquiales Pero que también Causaron mucho terror En su tiempo Y una de ellas Es la de hoy Que Yo le puedo Esto viniendo Del mundo De los muertos Pero en realidad Tiene un desenlace Bastante terrorífico Pero al final Bastante simpático También Suban el volumen Viniendo del mundo De los muertos María José Roballo En la noche paranormal Te escuchamos Bien Para que se sitúen Ustedes Más o menos Estamos hablando Del Quito De 1940 40 45 Cuando Por supuesto La ciudad Era mucho más Pequeña La gente Se conocía Y cuando Alguna persona Tenía cierta Capacidad económica La conocían Más Porque a lo mejor Era el dueño De una tienda Grande En la ciudad De un restaurante De algo conocido Y este es el caso De una señora De apellido Guevara Que toda la gente En Quito La conocía Sobre todo Porque en ese tiempo Quito era básicamente La parte del centro Y poco a los alrededores De hecho En la parte En que yo vivo Que es al norte Ni siquiera Habían muchas construcciones Eran más como Unas haciendas Para que tengan Una idea Y la gente Entonces De ese lugar Se conocía La señora Tuvo una extraña Enfermedad Para ese tiempo La verdad Es que no se sabe Que tuvo Pero más o menos A la edad De 60 años La señora Falleció Y en ese tiempo Obviamente Las prácticas De autopsia Y mantenimiento De los cadáveres No eran muy buenas Y muy efectivas Para todo esto Aquí en Quito Existe una gran Iglesia Como una catedral De la cual Ya hemos hablado Algunas veces Que es la iglesia De San Francisco Que está en pleno Centro histórico De la ciudad Y es muy muy grande Y a la señora Obviamente A ser una persona Importante Del pueblo La iban a velar ahí La vistieron Adecuadamente Estaba en su ataúd Bastante elegante Y de hecho Lo hicieron De cuerpo presente Con el ataúd abierto Para que la gente Y los allegados Del pueblo Se puedan despedir Estaban haciendo La misa Como les comento Con el ataúd abierto Cuando de repente Se oyó Un fuerte Grito Que provenía Del cuerpo Como Si fuera un grito Bastante gutural Y la señora Se sentó Se sentó En el ataúd De pronto Y fue como Que cobrara vida Esta historia Como les comento Es real La gente Salió corriendo Hubieron heridos Pasaban por sobre Las bancas De la iglesia El cura Salió corriendo Todo el mundo Se asustó Y quedó vacía La iglesia Porque todos pensaron Que la señora Volvió del mundo De los muertos Pero la señora Sin embargo Para los que pudieron Quedarse asombrados A ver Esta situación Vieron que no Abría los ojos Ni que emitía Ningún otro sonido Y que después De unos segundos Volvió a caer En el ataúd Se acercaron El cura Volvió Se acercaron A ver Que era lo que Había pasado Si la señora Regresó Y efectivamente La señora Estaba y continuaba Muerta ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que como les cuento No hubo buenas prácticas De todo lo que era La preparación De los cuerpos Y la enfermedad De la señora Le había dado O provocado Muchos gases Y esta expansión De los gases Hizo que la señora Por hinchamiento Se vuelva a sentar Se cobraba vida Y por esa misma razón Fue que hizo Estos sonidos guturales Obviamente Eso tuvieron que llamar A la policía Vinieron los médicos Explicaron esto Pero para todo eso La historia Les dice Es bastante coloquial Porque la gente Se quedó con la idea De que en esa iglesia Los muertos Reviven Y además De que como te explico Hubieron más de 10 Heridos graves Por esta situación Que fue real Y ocurrió en Quito María José Roballo En vivo con nosotros En la noche De la pop La siguen En arrobajosefarroba La siguen En arroba Dama Oscuridad Majo Que tengas un super fin de semana Y el lunes Volvemos en vivo El lunes Volvemos en vivo Héctor Que tengas un excelente Fin de semana Un abrazo para todos Y nos escuchamos prontito Chau 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 Quédense con nosotros Hay más historias Pero ahora Descomprimimos Con una canción Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Sí Esto Me pasó Me pasó En casa Eh Bueno Hace un par de años Viste Estaba Estaba en casa Viste Mis chicos eran chiquitos Ahora ya Son casi todos grandes Y Bueno Estaba acostado Viste No sé Cuando estás Así medio Entredormido Y Siento que Abren la puerta De mi cuarto Y Siento que se suben a la cama Viste Sí Pero como ya estaba acostumbrado Viste Los chicos míos El más chiquito Se sabía meter adentro de mi cama Y Se acostaba Viste Yo ya Lo dejaba Viste Porque si no Ya tenés que llevarlo Después ya lo dejaba durmiendo conmigo Y bueno Siento que suben a la cama Y bueno Y De a poco Se van subiendo Arriba mío Y De golpe Siento como que se sientan arriba mío Y me empiezan a ahorcar Me empiezan a ahorcar Y no No podía No podía gritar No podía hacer nada Quería gritar Quería gritar Y no me salía la voz Nada Y Como ya habían pasado un par de cosas en casa Y yo mirando así Por internet Todo eso ¿Qué pasabas? ¿Qué podías hacer? Como yo escuchaba tu programa antes Eso de parálisis del sueño Me tocó a mí Y me pasó eso Y Lo único que Que por lo que Escuché O por lo que vi en internet Que si te llegaba a pasar eso Tenía que Gritar La sangre de Cristo Más fuerte Y empecé A gritar A tratar de decir eso Y Y como pude Grité Y Mi señora Y mi señora estaba al lado Y Por todo ese tipo de cosas Que me pasaron en casa Tuve que hacer la cura Por una señora Y a mi hijo Noche 12 Cuando volvimos Nosotros nos fuimos Tipo 6 de la tarde Y cuando estamos llegando Lo veo que está afuera Mandanos tu historia por Whatsapp No tenía noción No tenía noción del tiempo Ni el lugar Ni nada Y cuando me despierto Me dolía el pinchazo en la cabeza En mi cama no había nada punzante Como para Que me esté pinchando Y yo no me dé cuenta O sea Esté soñando que algo Me pincha la cabeza Me desperté con un dolor Terrible De pinchazo De como que alguien Me había clavado algo en la cabeza Literalmente Y la verdad que me asusté bastante Hasta que bueno Pude Despabilarme Y Y darme cuenta Que había soñado algo feo Nada más Quizás el doctor Las Heras Tenga alguna explicación O O quizás Una interpretación para esto Bueno Les mando un gran abrazo Deme una más Yo quiero contar La historia De infancia De que yo Pasé En el año En el año 2000 Del año 2000 Ahora tengo 33 años Me encuentro en una unidad Y hablando acá Con mi compañero Que ustedes Que ustedes Tienen su programa Y me hice escuchar Y yo Le estoy relatando Lo que sucedió Cuando yo era joven Que laburaba En una estillera Y nada Y le quiero contar A mi historia Lo que pasé Vía real Me llamo Yo Carlos Oviedo Acá Encuentro Una unidad 48 Contando Subí el volumen Porque hay más historias Buenas noches Héctor Soy Jorge De Capital Y Quiero contarte Este Un Un hecho Medio Paranormal Que Pasó Sucedió En el año 1998 En un sanatorio De la calle De la calle Humboldt Acá en Palermo Este Yo soy Doña de farmacia Estamos trabajando En una farmacia Junto con un compañero mío La farmacia Estaba Bajando Unas escaleras En un sótano Este Estábamos una noche De invierno Hacía frío Estamos tomando un café A las 20 20 y 30 Estamos esperando Que a las 21 Cerráramos la farmacia Hospitalaria Dentro del sanatorio Y En un momento dado Estamos tomando café Jugando al chinchón Perdón No era el chinchón Era el truco Y en ese momento Nos invadió un frío Estábamos en la oficina Del farmacéutico Nos invadió un frío Y pegadito A la oficina del farmacéutico Había un pasillo Y Sentimos como Percibíamos como que Los pelos Se nos erizaban Y vimos Levitando en el pasillo Una imagen De una Mujer Era un cuerpo De una mujer Blanca Sin cabeza Pasando por el pasillo Bueno Nos dos nos miramos Y nos dijimos ¿Vos estás mirando Eso que está sucediendo? Y mi compañera Me dijo que sí Nos dio mucho miedo Esperamos unos minutos Cuando Salimos Ese ente había Ese ente había desaparecido Este Bueno Este sanatorio Cerró Se vendió El terreno Se lo tiraron abajo Ahora se hizo un complejo Edilicio Y bueno Supongo que el ente Debe estar dentro De ese complejo Edilicio No creo que se haya ido Bueno El programa Está muy bueno Muchísimas gracias 11 27 84 1073 Hola Héctor Esto le pasó a mi tía Hace unos días atrás Ella salió afuera Y vio a mi tío Devando las plantas Y ve al frente De mi vecino A la casa de mi vecino Y ahí En el árbol Ve una sombra Toda negra Con cuernos Y ojos rojos Y la salida Y toda esa Ella se mete adentro Y mi tío Se mete adentro Y queda Y le dice ¿Qué te pasa? Y mi tío Dice Nada, nada Y le dice Que vivo Un demonio Mi tío Dice A mis abuelos Que era Los papás De mi tío Le dice Entonces Mi abuelo sale Y no vio nada Y en ese entonces Unión con las luces pendidas Y todas esas cosas Fusieron Cruces Virgen Desaron Y eso Y ese día No pasó nada Tus historias en el aire Hola Buenas noches Bueno Soy Rafael De acá de Paso del Rey Zona Oeste Buenos Aires Y bueno Quería contar Una 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 historia De terror Que me pasó Hace Hace mucho tiempo Yo tenía Unos 15 años Más o menos Hacía muy poquito Había fallecido Una amiga Que bueno Ella Un accidente de moto Iba a cumplir 18 años Y la particularidad De esta historia Es que bueno La hermana de ella Que tenía dos años Más que ella También falleció En un accidente de moto En la misma ruta Y faltando pocos días Para cumplir 18 años Y bueno Y bueno Esta amiga La hermana Digamos La que fallece Que le voy a contar La historia Bueno Nosotros con un grupo De amigos Estábamos muy tristes Estuvimos toda una noche Recordándola Habíamos bebido Una cerveza Bueno Yo me voy a mi casa A dormir Y bueno Como que no me di cuenta Si me dormí o no Y me acuerdo Que estaba sentado En la cama Y hablaba con ella La veía como toda De blanco El torso Y que ella me hablaba No sé muy bien Que era lo que me decía Pero bueno Lo raro de todo esto Es que En algún momento Yo me levanté Y bueno Me fui al baño Y cuando estaba En el baño Haciendo mi necesidad Me di cuenta Que en ningún momento Me había despertado Entonces nada Bueno eso Después bueno Durante mucho tiempo Como que no pude dormir De ese lado de la cama Y dormía del otro lado Después pude hablar Con una de mis hermanas Y me decía Que bueno Que quizás Por ahí pasaba eso Porque quería Ella quería Que la vayan a ver A visitar Así que nada Bueno Eso es lo que quería contar La vida al aire Según Héctor Rosy La Pop Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Me llamo Leandro Soy de acá de Moreno Y nada Te quería contar una cosa Que le pasó a un tío Que es algo Que siempre lo recuerdo Esto ahora ha pasado Hace cosas de Trece, catorce años atrás Mi tía Mi tío iba Sobre un camino Que en esa época Se le toman todos los días Lo hacía desde mi casa Hasta la casa de él Cruzó Y cruzaba un campo Que todos los días Lo cruzaba Y una vez Hacía el camino Como todos los días Y Hacía el camino En el campo Y a mitad del camino Vio como Como una cosa grande Se le paró De enfrente de él Que tuvo que frenar Con la bicicleta Y le brillaban los ojos Y nada Eso Hasta el día de hoy Nos quedó la intriga ¿Qué podrá hacer? Él nos contó Eso y nada Como es Es algo de Es que no era reventar esto Pero Era como una persona Pareciera Pero le brillaban los ojos Y nada Se asustó mucho Nada Dice que Cuando se bajó a la bicicleta Cuando quise acordar Es como que se fue Nunca más lo vio Pero nada Son cosas Que Que en la vida Le Le pasa a uno Y nada Te lo quería contar Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Lucas de Campana Te quería contar Lo que me pasó este año El año nuevo Nosotros fuimos a Luján A pasar el día en el parque Y En el parque Justo observé una pareja Que estaba No menos de De 30 años Lo vi que estaba muy contento Viste Subían al parque Subían a los juegos Donde nosotros subíamos También ellos subían Viste Y yo observé Esa pareja Viste Se reían Y se divertían Viste Hasta que Bueno Pasó la tarde Ellos estaban Solo en el parque Jugando Pasó la tarde Y bueno Ya tenía que cerrar El parque Y Cuando fuimos Al auto Vi que Adelante de nosotros Adelante del auto Estaba atocionado El auto de ellos Yo vi cuando ellos Subieron al auto Y se fueron Nosotros salimos Atrás de ellos Porque nosotros Teníamos que tomar La ruta 6 Y ellos también Fueron por la ruta 6 Para ir a Campana Pero No sé dónde iban ellos Pero lo que sí Tomaron esa ruta Cuando ya estamos Yendo por la ruta Vi que Atrás parecía una niña Que nos estaba saludando A mí y a mi primo Y yo me pregunté En ningún momento Vi a esa niña En el parque Le dije a mi primo Mi primo Ni cabida No, no me decía nada Bueno Estaba en la suya Con el celular No me hizo caso Y ahí yo me pregunté Esta chica Niña no estaba Con 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 esas dos parejas No saludaba Mirá mi primo Mirá no está saludando Le dije a mi primo Y hasta que en un momento Como el auto iba despacio Lo pasé Lo pasé Y miré bien el auto Y vi que esa pareja Me miraba Pero yo también Lo miraba Y miraba la parte de atrás Pero no había nadie Y ahí me quedé Medio shockeado Atrás del auto No había rastro de nadie Pasé así Y la pareja Se me quedó mirando Pensando acá Bueno Quiero un chorro O algo Lo estás persiguiendo Pero no Lo pasé Y eso me pasó Héctor Hola Héctor Mi historia es así Básicamente Le pasó a mi hermana Y a mi mamá Básicamente Me lo contó mi mamá Porque bueno Yo era chiquito Y básicamente Mi hermana Como que Vio a mi bisabuela Estaban un día acá En el sillón Acá en la sala Y empiezan a Mi hermana A un sillón No había nada Viste Y Y mi hermana Le dice a mi mamá Mirá mami La nona Mi hermana Habrá tenido dos años Tres Mirá mami La nona No hija La nona se murió Y no no mami Está acá sentada Y Mi hermana Le dice a mi mamá Mami Dice la nona Que no te preocupes Que todo va a estar bien Y mi mamá En ese momento Llama a mi abuela A su mamá Y Le dice Que mi hermana Está hablando con la nona Viste Y bueno Es la historia Viste Y nunca vamos a saber Si Si en serio Mi hermana Vio a la nona O Si vio a su espíritu O algo así Buenas noches Hashtag De 2024 Pop Radio Tus historias en el aire Hola Héctor Buenas noches Esto pasó cuando yo tendría 14 años En la casa de mi abuela Mi tío Era de salir Viernes Sábado Todos los fines de semana Y un sábado Se acostó temprano Se vino a dormir temprano Como las Una Si no había costado dormir Y dos y media De la mañana Bueno Dormíamos Tengo una pieza grande Tenía Estaba La cama Mi abuela La cama Mía Y bueno Mi tío Se tiró un colchón Así justo En la En un lugar Que quedaba A los pies Y empieza A las 15 o 20 minutos Empieza Como a patear Y a putear Y Y así Sucesivamente Calculé 10 minutos Decía Dejen de romper la bola Tómensela Dejen de joder Oh La puta madre Decía esto Cargoso Dejen de dormir Decía Y yo escuchaba Todo eso Como mi tío Puteaba en la oscuridad Viste Mamá Dice Mamá Esto no me dejan dormir Dice ¿Qué te pasa? Dice Vos Dice Dice No Esto no me dejan dormir Dice ¿Quién? Dice Se levanta mi abuela A prender a Lu Y él se sienta En el colchón Y le dice No lo viste Vos Le dice ¿Qué? Acá Dice Estaban todos sentados Dice Habían Como Seis esqueletos Dice Uno bailaba El otro cantaba Dice El otro tomaba El otro fumaba Dice Y uno que no me dejaba dormir Dice Y bueno Dice mi abuela Y bueno Esos son tus demonios Dice Que no te dejan Que vos te vengas a dormir temprano Le dice Bueno Mi abuela Como es evangelia Se arrodilla Hora Lo ora Y se acuesta a dormir Al otro día Mi abuelo viene de trabajar Le comenta Lo que había pasado Y justo vino Un amigo de mi abuelo Que supuestamente era vidente Y todo eso Y cuando baja el auto Mira la pared Le dijo De que le hicieron Un gualicho Un mal a mi abuelo Pero como mi abuelo era fuerte Eso Lo agarraban Lo más débil ¿No? Le iban a aparecer A lo más débil Y que era bueno Mi tío Y todo eso Bueno Muchas gracias Muy bueno tu programa La vida al aire Según Héctor Rossi La pop La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Seguimos en vivo Seguimos en vivo Para hablar con nosotros La palabra vivo Al whatsapp Que acabas de escuchar Lo voy a presentar nuevamente A él que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Filósofo Escritor Y muchos más Ya en esta entradísima noche De viernes 21 de enero Del 2022 Seguimos en vivo Hasta la medianoche Y es el momento De volver a abrir El consultorio De el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio Estás ahí Si estoy acá Y cada vez que te escucho La presentación Algo me viene a la mente Asocio con algo Oime Estamos a dos meses De entrar en el otoño Claro ya 21 de enero 21 de marzo Si señor Por ti Equidoxio de otoño Si señor Que rápido Que pasa el tiempo La verdad que si Desde el 21 de diciembre Ahora que ya pasó un mes Para mi fue recién Te digo Si si Que bárbaro Fijate Estamos a dos meses Del equinóxido de otoño Que notable Vos sabés que en los próximos días En febrero Va a venir a la República Argentina En un viaje de trabajo Y que se va a quedar un mes largo Alguien a quien conocemos Que es Sergio Maravilla Martínez El campeón de Vox Va a estar en Argentina Vos sabés que lo entrevisté Esta semana en Canal 26 Y me dijo que se viene para Argentina Le hice una propuesta Que también te la hago a vos Ahora en vivo A ver que me decís Le propuse a Maravilla Martínez Que ustedes lo conocen Además de su faceta pugilística Es una persona muy espiritual Con muchas experiencias paranormales Le propuse hacer un especial Acá en los estudios de pop Los tres Vos, él y yo En vivo En un programa especial ¿Qué te parece Antonio? ¿Te sumás? Pero excelente Además es un gran amigo ¿Te acuerdas que hicimos Un Zoom los tres? Sí Además Lo interesante de él Lo que me parece maravilloso Y se lo he dicho Justamente a Sergio Maravilla Martínez Al campeón Es cómo él Ha aprovechado Todos sus conocimientos Pugilísticos Para dar conferencias De motivación Talleres motivacionales De cómo En situaciones difíciles Se puede salir adelante Eso Hoy en día En 2022 Es fundamental Tenemos que llevar Esos mensajes Como yo lo hago Con las técnicas Pensamiento positivo Además tenemos que llevar Estos mensajes A la mayor cantidad De gente posible Porque para muchos Es difícil Lo que está pasando Sí, claro No están acostumbrados A levantarse cada mañana Y a ver Qué dificultades Qué imprevistos Qué problemas nuevos Tendré Bueno Sin embargo La mente Se puede entrenar Para eso Y Sergio También es un gran Conocedor de este tema Bueno Entonces Luego pondremos La fecha Y vamos a estar Acá en vivo En los estudios De Pop Radio Maravilla Martínez Antonio Laceras Y yo Lo digo también Porque va a estar bueno Que la gente Venga a la puerta De la radio Claramente Voy a salir Con el micrófono inalámbrico A que también sean Participantes Los oyentes Antonio Pero por supuesto Magnífico Muy, muy Buena idea Bueno Próximamente No quiero decir Maravillosa Porque es maravilla Maravillosa Pero lo es Próximamente Les decimos la fecha Una vez que coordinemos Los tres Bueno Vamos a abrir El consultorio Parte 2 ¿Te parece? Adelante Correctísimo Acá estoy Adelante Hola Buenas noches Para el doctor Lacera Una pregunta Soy Juan Me he comunicado Acá Ya dos O tres veces Eh Una inquietud Que me quedó De chico La recuerdo Cada tanto Yo no me acuerdo Cuántos años Tendría Pero más o menos Debe haber sido Seis Siete años Ocho En la noche Cuando me acostaba O sea Yo no me acuerdo Si ha sido Como pesadilla O estaba despierto Para mí estaba despierto Era como que yo veía Un agujerito negro Empezaba ¿No es cierto? Y se hacía cada vez Más grande Más grande Más grande Más grande Y es algo Como que me asustaba No me dejaba dormir Y como que De golpe Es como que Si me despertara Y me despertaba mal Y me quedaba ahí Con ese pensamiento Pero me pasó Varias veces ¿Qué pudo haber sido? Algo como Un agujero negro Que daba vuelta Y como que Me quería meter En el agujero Algo Algo que me pasó Varias veces Cuando fui chico Bueno Un abrazo Bueno Antonio Claro Este es un típico sueño Que hay que interpretar Psicológicamente Así que no podemos Desde aquí Dar ninguna interpretación Ni siquiera general Claro Esa misma imagen Que él da Puede significar 50 cosas distintas Simbolizar 100 cosas distintas Pero tendríamos Que hacerle Unas cuantas preguntas Al soñante O sea A nuestro oyente En qué época fue Cómo estaba viviendo Qué le pasaba Este es un típico sueño Psicológico Una pregunta más Hola Héctor Mi pregunta para el doctor Es ¿Por qué nosotros Los que trabajamos En la morgue judicial Y más que nada En la noche Somos más susceptibles A ver este tipo De actividad Si es la actividad Paranormal Muchas gracias Buena pregunta Antonio Excelente Muy buena pregunta Claro Hay ciertas actividades Que predisponen Al desarrollo De lo intuitivo De lo extrasensorial Tiene que ver Con la actividad Que cada uno hace Ves pasada No sé si fue el martes pasado O el viernes pasado Hablábamos De la cantidad De gente Que trabaja Vigilador De gente Que trabaja En seguridad Y que cada uno Tiene éxodas Interesantísimas Lógico ¿Por qué? Porque tienen que estar En una alerta Permanente De conciencia Lo que se llama Un estado modificado De conciencia Y eso Cuando se empieza A volver Algo cotidiano Hace que efectivamente Uno empiece A intuir Es espontáneo Irrático No es buscado A propósito La persona Está siendo En este caso Hablamos de una morgue Las personas Están haciendo Sus tareas Pero surge Y ve Algo que es Del orden De lo paranormal ¿Por qué? Porque en el ámbito En que trabaja Le exige Un estado especial Modificado De conciencia De atención Especial Y eso Abre capacidades Que todos los humanos Tenemos Pero que obviamente El que tiene Otro tipo De actividades No se le desarrolla Preguntas en vivo Para Antonio Las Heras Tengo una pregunta Para el doctor Antonio Las Heras Es sobre El caso Que recién Escuchamos Del teléfono Que un espíritu Se manifestaba A través Del celular Según el doctor Carl Jung A esa Podría tratarse También De alguna Situación Extraquinética Como le llamaba Justamente Carl Jung Un Un científico Alemán Quisiera preguntarle Si podría tratarse De eso También Gracias Antonio Vos que sos Un estudioso De Yal ¿No? Un viejo Maestro Mío El que fue Fundador Y rector De la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy El filósofo Miguel Herrera Figueroa Le hubiera dicho A nuestro oyente Ve amigo Usted ha errado El rumbo Completamente Les voy a explicar Precisamente Yo que soy Presidente De la asociación CGI1 Argentina El Carl Gustav Jung No era alemán Era suizo Hizo toda su vida En Suiza Si bien Viajó muchas veces Alemania Estados Unidos También es cierto Que se ocupó Uno de los pocos Psiquiatras Y además Vamos a decir Quien fue Carl Gustav Jung Era el discípulo Privilegiado De Sigmund Freud El creador Del psicoanálisis De la psicología De lo inconsciente Pero Jung Con esa capacidad Que tenía Lo superó Al maestro Y creó Su propia Escuela psicológica Y se ocupó Efectivamente De los fenómenos Parapsicológicos De la astrología También Todo eso Está en un libro De Jung En castellano Que se llama La interpretación De la naturaleza Y la psique Ahora Lo que dice Nuestro oyente No jamás Lo dijo Jung No hablo de eso Pero Si De la existencia De Otras cosas Que están más allá De los cinco sentidos Para Jung No era Para Carl Gustav Jung Que nació En 1875 Murió en 1961 Y para nuestros amigos Que les interesa El tema Los ovnis Como a mí El último libro Que escribió Carl Gustav Jung Que era el psiquiatra Más prestigioso De toda Europa Se llama Se llama Sobre las cosas Que se ven En el cielo Un libro Sobre ovnis Se dan cuenta De la personalidad Que estamos hablando Y él reconocía así La existencia De entidades Fuera de los cinco sentidos Que solo se pueden percibir Cuando uno es capaz De desarrollar Estas facultades Que llamamos Parapsicológicas Antonio Laceras En vivo con nosotros Hola Héctor Para el maestro ahí Siempre yo tengo Como a caída Siempre había gente Para que me cubre Porque siempre Ciertas cantidades De fechas Diciembre, mayo Siempre estoy Con el ánimo Para atrás Mal Y me han dicho Que gente Que me hicieron mal Siempre Por esa fecha Estoy Para atrás A veces estoy bien De ánimo Todo lo más bien Y de repente El ánimo para abajo No te van a hacer nada Que puede ser eso Que todavía Se me sigue dando Vuelta Esas cosas que me hicieron O O que es lo que tengo Muchas gracias Soy Javier Azulano Gracias Javier Antonio Dos niveles De respuesta La primera es Para muchos oyentes Esto va a ser útil Además He recibido Muchos mensajes En ese sentido De gente que me dice Yo estaba bien Hacia fin de año No sé Que pasó Al terminar Empezar el año Empezar este Y dar las descripciones Que da nuestro oyente Algo que Esto para atrás Bueno No se olviden Que así como El 24 de diciembre Nochebuena Los que trabajamos En la alta magia blanca Hacemos los trabajos Espirituales De apertura De caminos Y demás También la magia negra Se ocupa De hacer los cortes Los trabajos Las ataduras Los hechizos Entonces es muy probable Que ya Habiendo Mediados de enero Habiendo pasado Un poco Mediados de enero Bueno Nuestros oyentes Empiecen a notar Algunas cosas Producto De que han sido Víctimas Inocentes De un daño De un trabajo Bueno En ese caso Eso hay que ocuparse Harmonizar No hay otra cosa Ese es un nivel De la respuesta El otro nivel De la respuesta Es que mucha gente Siente también Todo para atrás Porque ha empezado Un nuevo año Y hay una cuestión De índole Psicológica Hay el profesional Adecuado Es el psicólogo O el médico clínico También Puede ayudar muy bien Está capacitado Porque si yo No tengo Un proyecto De vida Si yo agarro La persona Y le digo Che está yendo Todo para atrás Muy bien Pero ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y no Yo la verdad Que no lo tengo claro Estoy confuso Ah Y hay una cuestión Psicológica Claro Ahí no es que te han hecho Una brujería Una magia negra Este es un problema De que Lo que yo decía Hace un rato Estamos en una etapa De esta nueva era de la humanidad Muy complicada Porque la verdad Y yo se lo digo siempre A mis alumnos Y hasta a mi equipo Le digo Muchachos Cada mañana Al despertar Tenemos que ver Qué problemas Hay que resolver Qué dificultades Qué imprevisto Y en base a eso Hay que hacer Muy elástico Y plástico Tenés que tener Un proyecto Un plan Pero tenés que ser Elástico Y plástico En ese sentido Tengo el ejemplo De una persona Muy famosa Que voy a dar El nombre y apellido Lo voy a dar Porque le pasó Hace dos años Es un ejemplo Claro De lo que hay que hacer Yo no sé Si lo conocen Ustedes O vos Lo conocés Se llama Héctor Rossi Sí Lo conozco Ahí está Pero sí Porque hay que decirlo Yo ya te lo he dicho Privadamente Pero esto Le va a servir A los oyentes Héctor Rossi Hace dos años Antes de la pandemia Había armado Todo un proyecto Ustedes se acuerdan Estaba en México Iba a salir En la televisión mexicana Cuando él advirtió Que tenía alquilado Voy a decir Todo esto Para que la gente Vea que Todos nosotros También tenemos Dificultades y problemas Pero que Por las decisiones Que tomamos Lo superamos Tenía su Ya se ha alquilado Su departamento Por un año Para estar allá Advertió Lo que pasaba Y sin titubear Me notó El primer Pasaje De México Distrito Federal A Buenos Aires Y se vino Bueno Eso le cambió Su vida Es cierto Ahora si vos No hubieras sido Elástico Y plástico Si vos No hubieras usado El pensamiento Racional Reflexivo Positivo Creativo Como le pasó Mucha No va a pasar Nada Estrellados Claro Claro Esto lo podés contar vos Porque lo viviste Tomaste la decisión Una decisión Difícilísima Alguien que ya Armó Su proyecto de vida Para los próximos Tres, cuatro, cinco años Que se da cuenta Que la cosa modificó Y cambien el acto Si, ciertamente Hay que ser capaz De hacer esto Es verdad Es verdad lo que dice Antonio Che, la verdad Que me quedé Me quedé con ganas de más Pero te propongo Que sigamos el próximo martes Ahí si ya vamos a tener El material De la alerta ovni Del jueves pasado De ayer Para empezar a compartir Con la gente ¿Qué te parece Antonio? Si, si, si Magnífico Magnífico Me encanta A donde nos va llevando Todo esto Que vamos hablando Y una vez más te digo Todo esto se puede hacer Porque en tu programa Nos das el espacio Los columnistas Para poder hablar Porque se dan cuenta Que estas cosas No se pueden explicar En tres minutos Claro, claro, claro Por eso estamos recontentos De la noche paranormal De la repercusión Y de cada uno De los que está del otro lado ¿Cómo hacen para escribirte A vos Antonio? Bueno, una vez más Les digo Visiten mi renovada página web www.antonio.laceras.com Ahí en www.antonio.laceras.com Arriba a la derecha Están todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Mi canal de YouTube Todo Están las investigaciones Que estoy haciendo Están los libros Que hemos publicado Los cursos Que estamos dando Un teléfono Para que se comuniquen Rápidamente conmigo O con mi equipo Mi email Todo en www.antonio.laceras.com www.antonio.laceras.com Antonio, que tengas un super fin de semana Y el próximo martes Volvemos en vivo Lo mismo Les deseo a todos Pleno, provechoso fin de semana Luminoso abrazo Para todos y cada uno Para vos también Antonio Laceras El maestro en vivo En la noche de pop 21 de enero Del 2022 Historias Reales Contadas Por sus protagonistas En primera persona Hola Soy Cecilia de Córdoba Quería contar mi historia El programa está muy bueno Y bueno Me incentivo a contarla Cuando yo era chica Mi hermana tenía Más o menos 5 años 6 años Mi hermana tenía 8 Y mi hermano más chico Tenía 3 años Por cuestiones De trabajo de mi papá Nosotros viajábamos Digamos Nos movíamos De casa en casa Y en una de las tantas casas En las que estuvimos viviendo Recuerdo que cuando era chiquita Se escuchaban Digamos Sonidos Se escuchaban sonidos Como que golpeaban las paredes Como si hubiera alguien Golpeando las paredes A la noche se movían las sillas Se arrastraban Y bueno Yo como era chica En mi inocencia Recuerdo que me escondía Debajo de la cama O debajo de De la mesa Del comedor Porque tenía la idea Que alguien se metía a mi casa A mover las sillas Claro Era chiquita No había nadie Cuando yo me escondía Debajo de la mesa De mirar No pasaba nada Y me acuerdo Cuando yo regresaba A mi pieza Se comenzaba nuevamente A mover las sillas Cubiertos Sacudían los cajones Digamos Muchas veces A la noche Tratábamos de llamar A mi mamá Que sabía tener La puerta de su pieza Cerrada Y no nos escuchaba Ella de grande Le contamos Digamos Lo que sucedía Y me dijo Que ella nunca Nos había escuchado Que la llamábamos Con mis hermanos Bueno Otra cosa que sucedía Era cuando yo Me iba a acostar A mi cama En la punta De mi cama Se veía Como una figura De algo oscuro Parado Como si fuera Una persona Encapuchada Y Era chiquita Yo me acuerdo Y mi hermana También la veía Y me acuerdo Que ella Me susurraba Y me decía Ceci Ceci Me decía Despacito Hay alguien En la punta De tu cama Y yo decía Yo también lo veo Y me tapaba Con la sabana Y bueno Y así estaba Asustada un tiempo Hasta que yo Me destapaba Y esa cosa En algún momento Desaparecía Y al rato Venía mi hermano De tres años Llorando Desde su pieza Hasta la pieza Mía y de mi hermana Que se quería acostar Con mi hermana mayor Porque decía Que a alguien Se le había metido Digamos A su habitación Y bueno Esa fue una De las tantas Historias Digamos Que he vivido Y bueno Sobre todo En esa casa Que me quedó Muy patente Y bueno Después Eso sucedía En Neuquén Después nos mudamos A Córdoba Bueno En Córdoba Tuvimos otras historias No tan fuertes Como esta Pero bueno Gracias a Dios No Nos sucedió Nunca más Una cosa tan fuerte Como cuando éramos chicos Bueno Un saludo Muy buena la radio Muy bueno el programa Un beso Gracias Un beso para vos también ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Sí ¿Cómo te llamas? Tomás ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Tomás Tomás Te escuchamos Tomás Escuchamos Escuchamos Tu historia Sí Tengo Diez Y una vez Estaba con mis primos Ajá Escucha Y eran las siete De la mañana Ajá Y estábamos Sentados En la vereda Ajá Y pasó un señor Muy Bueno Tom No se escucha muy bien Che Te mandamos un beso grande Igual Escuché algo raro Cuando Cuando el pibe habló Escuché una voz Como de otro nene No sé si ustedes lo escucharon Esto es para buscarlo En la cinta testigo Escuché una voz rara Al fondo Héctor Buenas noches Mi nombre es Romina Quería contar lo que me pasó a mí Cuando mi hijo nació Como todas las noches Lo acostaba en su corralito Que era alto Él tenía seis meses Mi marido y yo Dormíamos en una cama chica Y él siempre en su corralito Una noche Cuando nos fuimos a dormir Lo acostamos como siempre Cuando me duermo A la madrugada Siento un llanto Me despierto de golpe Me levanto Y mi bebé No estaba en su corralito Empiezo a entrar en pánico Mi marido sentía el llanto Seguimos su llanto Vimos que venía Desde abajo de la cama Estaba ahí En forma fetal Debajo de la cama Llorando Hasta el día de hoy Nunca pudimos entender Cómo llegó ahí ¿Quién habla por el teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Nicolás Hola Nicolás Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, te cuento Me resulta ser que Mi mamá es un bandista Y no se puede entrar A la casa de ella Porque Todos los días Se ven cosas diferentes A veces se mueven Los objetos solos Una vez Una vez Iba a la casa Y la silla Salió volando No Imposible Ir a la casa De lo que es mi mamá Oíme Pero ¿Por qué pasan Estas manifestaciones? Siendo un bandista ¿Te dio una explicación Ella? Ella hace rituales Un banda En su casa Y quedan energías Digamos Yo porque No sé Te pregunto Después de los rituales El lugar queda cargado Con estas energías Que generan Estos movimientos Exactamente Ella mata Animales Y Todo en la casa Queda todo ahí Es una cosa impresionante Gritan Todos llenos de sangre Es una cosa de locos No, no Es increíble ¿Qué eventos Paranormales ocurren? Repetime Contame con más detalles Si podés Ponele Ella Hace todo un círculo De fuego Y Ella gira alrededor Y grita Habla en otro idioma Se le transforma la cara Y ahí se empiezan A mover las cosas Y bueno No se puede ir más A la casa Después va gente A verla Y matan Lo que son gallinas Chivos Y se meten La cabeza Del chivo En la boca Y empiezan a girar Y es una cosa impresionante Dios mío Te mando un abrazo grande Querido Gracias por estar Dale Abrazo enorme Chau loco Estamos en vivo Para hablar conmigo La palabra vivo Dos puntos El título de la historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Sin juzgar el tema De la matanza de animales Yo no estoy de acuerdo Claramente Pero lo tengo que decir En Twitter Numeral de veinte Veinticuatro Pop Radio Si quieren participar Se reportan En esta nochecita Numeral de veinte Veinticuatro Pop Radio Para el vivo Ya sabes La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia A nuestro Whatsapp ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Cuatro Bueno Lo reconectamos ¿Qué dicen por allí En los mensajes? Hola Héctor Nuevamente yo Este Lo que pasa es que hay tormenta Acá en Máximo Paz Este donde vivo Y bueno Tenemos muy mala Muy mala señal Eso sacando de que Bueno Yo tengo una energía Que se siente siempre En los electrónicos Sobre todo la radio Cuando Cuando me acerco Este Te había contado De que Estuve en la ESMA Que nuestras incursiones Realmente Corroboramos Todo lo que dice Y más De lo que dice El vigilante Que llamó Para Para avisar Que no había ido a trabajar Porque se cagó de miedo Este Nosotros A modo de travesura Cuando éramos aspirantes Navales Este Con Machuca y Ochoa Nos escapábamos Te contabas Y en el pabellón En donde ahora Funciona el museo Justamente Es la zona Donde Se los tenía En camastros Encadenados A la gente secuestrada También También abajo Hay una sala Que es donde Se los torturaba Y Derechos Humanos Internacional Cuando Cuando mandó A revisar Todo eso La cúpula militar Cerró Una Un pasillo Con escalinata Que comunicaba Hacia esos sectores Que era por donde Se llevaba Los reos Bueno La cuestión es que Cuando Nosotros íbamos Este Que nos escapábamos Justamente Yo desde Con mi Con mis sensaciones Extrasensoriales Este Amplificadas Desde que Entrábamos A todo lo que Es el museo Comenzaban A rodear Susurros De gente Que Susurraba Entre ellos Como Comunicándose En secreto Entre ellos Este Permanentemente Auras De personas Que atravesaban Paredes Sombras También Es muy diferente El aura A una sombra Una es Luminosa Y la otra Es una sombra Este Gritos Y De los tres Éramos dos Los que escuchábamos Hay otro Que no Que no lo escuchaba Pero por suerte No era solamente yo Sino que Mi compañero Machuca También lo escuchaba Ochoa no No tenía Este Problemas en ir Porque no No escuchaba Ni sentía nada de eso Es más Pensaba que nosotros Este Bromeábamos Así de bueno Era solamente Para corroborar Lo que Esa persona De vigilancia Este Comentó Sobre el Ex predio De la ESMA Que sería bueno Que en algún momento Este Se haya alguna Iniciativa En ese lugar Este Porque Calculo Que deben ser Muchas Las almas Que 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 quedaron Ahí atrapadas Gracias Jorge Luis De Máximo Gracias Jorgito ¿Quién habla Por teléfono? Hola Hola Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Héctor Rocío es mi nombre Hola Rocío Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás? Es la primera vez Que salgo al aire Que llamo al programa Bueno Quería compartir Que hoy tuve Mi primera experiencia Paranormal En el trabajo A ver Trabajo en un sanatorio Privado De la zona de 11 Bueno Es un lugar Con muchas energías Como obviamente Siempre llaman Bueno Nada Colegas Que les pasa algo Vemos la vida llegar Y vemos la vida irse Todo en el mismo día Estábamos con Unas Con tres compañeras Las tres que estábamos De guardia Yo estaba De espaldas A la puerta Una compañera Estaba mirando Hacia la puerta Y mi otra compañera Estaba al lado De la puerta En un momento Me doy vuelta Y le digo a las chicas ¿Quién entró? Pensando que había entrado Alguien a dejarnos trabajo No, nadie Me dice Pero yo también vi algo Las tres coincidimos En que vimos pasar A una persona De ambo blanco Inmediatamente después Que lo comentamos Entre nosotras Bueno Escuchamos moverse Los equipos De la sala de rayos Y Bueno Nada Fuimos a fijarnos Pensando que por ahí Había entrado un médico O algo Lo que suele pasar Y no había Absolutamente Nadie Después escuchamos Otro río En otra sala Y bueno Nada Ahí confirmamos Que era evidentemente Algún alma Tenemos compañeros Que fallecieron Uno que falleció hace poco Así que bueno Siempre lo asociamos A eso Que bárbaro Che Gracias por compartirlo Y por escucharnos De nada De nada Beso grande Chao Un beso Chao Vivo 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 al 11 27 84 1073 Soy Luna de Urano Me dice en Twitter Héctor Hoy hay mucha carga También en el programa Numeral de 20 a 24 Pop Radio Por teléfono Hola Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Graciela Hola Graciela ¿Cómo estás? Yo te quiero contar Una historia Muy Este Imposante Vos sabés que Cuando Esto ya Hace como 20 años Mi hija ya tiene 28 Ajá Cuando iba a segundo grado Falleció una compañera de ella Hicieron las fotos grupal Este De todos los chicos Bueno Y cuando terminó Séptimo grado Que no No me acuerdo el nombre De la nena Yo sé que era amiguita de ella Se sentaba con ella Este Cuando terminó Séptimo grado Mi hija En la escuela Mariano Moreno Que está en la calle Vasco y Moreno ¿Viste? Iba a segundo grado Así que hace 20 años La foto De séptimo grado Que terminó Sale la cara De la nena Estaba la nena atrás En la foto grupal La chiquita Ya estaba fallecida La fallecida Falleció Cuando iba a segundo grado Tenemos la foto Y la imagen De la criatura Mi hija La sacó al toque Mirá Es fulana Bueno Dios La foto la guardo Pero Ni me animé A mostrársela a nadie Ni a la madre Ni a nadie Porque sacarlo friante Pero la nena Salió en la foto Dios Graciela Gracias por compartirlo Te mando un beso Te mando un abrazo grande Gracias Gracias igualmente Fantasmas Que aparecen En fotografías ¿Tenés alguna historia O en alguna filmación Que haya salido? Escribí la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres La palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres O Grabás un audio De whatsapp Lo envías Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Audio de whatsapp Con tu historia Con tu experiencia Te repito O me llamás en vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres O lo grabás En un audio de whatsapp Lo envías Y tu historia Sale al aire También Es un programa fuerte El de hoy Hay muchas historias Que tienen que ver Con chicos También ¿No? Numeral de 20 A 24 Pop Radio Numeral de 20 A 24 Pop Radio ¿En qué lugar De la Argentina Vive en la noche Paranormal Con nosotros? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Sí, Jonathan De Branson Hola, Jonathan Te escuchamos, loco Escuchamos tu historia ¿En vivo? Sí, dale Bajá la radio Lo único Escuchame por el teléfono Bueno Bueno Mi historia Pasa Allá por el Dos mil Diez Aproximadamente Yo tenía Mi Novia Tenía mi primer Novia Y bueno Veníamos casi Seis meses Hace seis meses Que estábamos juntos Nos veíamos En otra época Yo tenía aproximadamente Unos 16 años Y calcula que ahora tengo Treinta y Treinta y dos Ahora cumplo treinta y tres Así que hace aproximadamente Más de quince años Estábamos hace seis meses Nos veíamos en la placita Y bueno Llegó el día de ir a la casa Llegó el día de ir a la casa Y Y recuerdo que estaba muy nervioso Bueno Era mi primer novia Y bueno Recuerdo que Habré llegado tipo Ocho de la noche Aproximadamente Hora de comer Me invita No me invita a comer Me invita a la casa Pero bueno De pasada De pasada Lo que pasó fue que Llego a la casa Entro Lo primero que veo es a la hermana Saludo a la hermana Ya la conocí a la más grande Saludo a la más chiquita Que no la conocía Saludo al padre Hola ¿Qué tal? Todo con mucho respeto Y la veo a la mamá Que estaba Lavando los platos Cocinando Algo así Algo así Y bueno Me acerco a saludarla La saludo Y digo Bueno Miro para todos lados Digo Me falta alguien más No sé Y entre que busco En la casa Pero sin que se den cuenta Busco por O sea Hola ¿Qué tal? Y miro para todos lados A ver si no me olvido de nadie Miro hacia la pieza Miro hacia la pieza De la que dormían los padres Y veo una mano Veo una mano Que se esconde Una mano Con una túnica Blanca Que se esconde Se esconde Entre la puerta Y en la misma habitación Como que prácticamente Un brazo Se tiende a esconder Para adentro Con una túnica Blanca Dorada Parecida a la de un Papa O parecida a la de algo divino O una tela algo especial Blanca La mano Y digo Bueno Me falta saludar a alguien más Y la madre Se da vuelta Mientras lavaba los platos O hacía la comida En la cocina Y me dice ¿Lo viste? Dios Sí ¿A qué se refería? Uy Se cortó la llamada Che Esto no es joda Esto no es broma Hay una energía Muy densa hoy Quédense con nosotros Ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Chicos y chicas Llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central En este super viernes 21 de enero del 2022 Numeral de 20 a 24 Pop Radio Te invito a escribir Ahora en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Este programa Y todos los programas Los colgamos en mi canal De YouTube Que es Héctor Locutor Suscribite gratis Apretá el botón de suscripción Y haces maratón De la noche paranormal Suban el volumen Historia central Estreno en este super viernes En el aire Esta es La historia real de Un auto del más allá En la ruta 226 En primera persona Me llamo Pablo Y soy suboficial De la policía De la provincia De Buenos Aires Destinado a la policía Caminera del partido De General Poirredón Juridicción En la que se encuentran Mar del Plata Batán y Sierra de los Padres Lo que quisiera contarles Es un hecho Que sucedió el año pasado En la ruta 226 Para los que no saben Esta ruta Es la prolongación De la avenida Luro En Mar del Plata A partir de la avenida Champañat Y llega 223 kilómetros Después a General Villegas En el noroeste De la provincia De Buenos Aires Cruzándola en diagonal Casi de punta a punta El hecho Ocurrió entre el barrio Santa Paula Y uno de los cementerios Privados de la ciudad Casi a mitad de camino De la Laguna de los Padres Yo estaba con otros elementos De la policía provincial Y algunos De la dirección de tránsito De la municipalidad De General Poirredón Haciendo controles De documentación Y alcoholemia Éramos 10 en total 6 policías De la caminera Y 4 de los de tránsito Y estábamos en la mano Que iba hacia la ciudad Ya que aquella zona Es mayormente campestre La noche venía normal Lo que no quiere decir Que fuera buena Tuvimos que retener Varios registros De conducir Por controles De alcoholemia positivos Y un coche Fue secuestrado Por carecer de papeles A la una de la mañana Ya todo estaba Mucho más tranquilo Porque casi nadie Iba por aquella ruta A esa hora Eran más los mates Que tomábamos Que los autos Que pasaban A la una y media Da Silva Uno de los de tránsito Me estaba cebando un mate Y levantando la mirada Me dijo Míralo este ¿Qué es? ¿Un Chevy? Viene sin luces Por lo que gritó Che Córdoba Hacéle señas al Chevy Ese que viene sin luces Para que pare la marcha Lo vamos a hacer mierda Este pelotudo Por inconsciente Córdoba Otro de tránsito Se acercó a la mitad De la ruta Y con la señalización Correspondiente Fue indicándole Al conductor del auto Que se acercase A la banquina Pero tuvo que moverse Porque el auto Siguió de largo En realidad No es que continuaba Su marcha Con el acelerador constante Sino que venía Como quien pone el auto En punto muerto Y apaga el motor De hecho No se escuchaba Ningún ruido de motor Al pasar junto a nosotros A mí me pareció Ver algo raro adentro Da Silva ¿Vos viste lo mismo que yo? El auto no tenía conductor Da Silva me miró Con un enojo terrible Mientras junto a dos De mis compañeros Ya corrían A uno de los patrulleros No hizo falta El auto efectivamente Iba desacelerando Su velocidad Y a cien metros Se detuvo Da Silva Junto a otro De tránsito Apellidado Córdoba Fueron corriendo Con otros dos oficiales Yo fui Caminando a mi ritmo Hacia aquella Coupé Chevy Azul oscuro Que tanto revuelo Había causado En los de tránsito A mitad de camino Pude notar Que los cuatro Ya habían llegado Corriendo Y estaban Totalmente alborotados Mientras Alumbraban los Adentros del auto Y trataban De abrir las puertas Me pareció Que se estaban Mandando una macana Por lo que apuré El camino Cuando llegué Da Silva Me miró Y me preguntó ¿Cómo hiciste Para ver Que no tenía conductor? ¿Vos lo viste tirarse? Efectivamente Tal como me había parecido Al pasar el auto Junto a nosotros No había Ningún conductor El motor Estaba apagado Al igual que Todas las luces Internas Y exteriores Y el tablero Toqué el capot Y ni siquiera Estaba tibio Volví a iluminar Los interiores Y no había nada Sobre los asientos Ni la luneta Ni en el piso Es más Parecía que lo hubieran Limpiado recién Nada más lo vi Le respondió A Da Silva Esperame un segundo Antes de hacer algo más Le comenté eso Y fui hacia atrás Golpeé el baúl Y el sonido Era totalmente hueco El sonido A vacío total Ni siquiera Es que alguien Se escondía ahí Después de haber apagado todo Aunque fuese ridículo Pensarlo Volví hasta el lado Del asiento Del conductor E intenté en vano Abrir la puerta Le pedí a Martínez Que intentara lo mismo Con la del acompañante Y no hubo caso Cabañas Sin que se lo pidiera Intentaba abrir el capó Sin violencia Cabañas Que si aparece el dueño Nos comemos un garrón Por destrozos Le dije No había caso Y era inexplicable No había nada Dentro a simple vista Estaba totalmente apagado Y no se lo podía abrir Entonces Le pedí a Da Silva Y a Córdoba Que fueran tras el baúl Para empujar Una vez que se logró Girar ambas ruedas Los de tránsito Empujaron Y poco a poco Corrimos el auto Mientras tanto La ruta seguía Tan muerta Como de costumbre A esa hora ¿Qué hacemos? Me preguntó Da Silva Que estaba a cargo De aquel operativo Hice silencio No sabía bien Qué podíamos hacer Le dije que siguiéramos Con el operativo Y que cuando terminásemos Veríamos qué hacíamos Durante el resto de la noche Escuché los murmullos De los otros nueve Incluso varios Me preguntaban Qué podíamos hacer Pero yo cambiaba De conversación Instantáneamente No podía quitarle la vista A esa Chevy azul oscuro Cómo había hecho Para llegar allí Sin conductor Con el motor apagado Y completamente En buen estado A las cinco menos cuarto De la mañana Empezamos a levantar El operativo Y le pregunté a Da Silva Si podíamos llevar El coche Hasta la seccional De Sierra de los Padres Accedió de mala gana Y fui con él En el remolque Llegamos y acomodamos El auto Junto a los que Estaban secuestrados Conforme pasaron Los días Todos los de la caminera Pasaban a mirar Dentro Debajo Y cada rincón Del auto Aún permanecía cerrado Pero todos Incluso los menos fierreros No podían creer No solamente Cómo llegó Solo en plena ruta Hasta donde estábamos Sino que también El buen estado del auto Un jueves Tras volver De una jornada De Franco Vi que había Una ambulancia En la seccional Al irme acercando Vi que también Estaba roto El vidrio Del acompañante De la Chevy Aceleré el paso Y me encontré A cabañas Tirado en el piso Junto a los médicos Que lo habían puesto En la camilla Y se lo llevaban Martínez se me acercó No sabes lo que pasó Vení que te cuento No lo vas a creer Me dijo Mientras me agarraba De un brazo Y me llevaba Un rincón Viste que cabañas Estaba loco Con el auto Estuvo toda la mañana Dándole vueltas al coche Lo miraba Lo tocaba Viendo de qué manera Podía entrar Vino corriendo Agarró una manta Se envolvió El brazo Y encaró Para el auto Me dijo Se va todo al carajo Se fue corriendo Hasta el auto Y le pegó Un codazo A la parte superior De la ventanilla De la acompañante Después metió La mano envuelta En la manta Para remover Los vidrios rotos Y te juro Que lo vi Con mis propios ojos La ventanilla Subió hasta el burlet Y le cortó el brazo Se lo llevaron Los médicos también A él y al brazo Es al pedo Se lo cortó De lado a lado No lo pueden reimplantar Yo no podía dar crédito A lo que Martínez Me contaba Fui hasta donde Aún seguía el auto Y ahí estaba La ventanilla Rota pero subida A tope Y repleta De sangre Vi la patente Y de algún lado Me venía el recuerdo Volví a mi oficina En la seccional Y entré A revisar archivos Los siniestros Ya pasada Determinada cantidad De tiempo Fueron digitalizados El que yo buscaba Era del año 1996 De un auto Cuya patente Comenzaba con RA A partir de esa letra Seguidas por dos O más Y tres números Eran aquellas patentes De la época Con los autos Que antes tenían Las letras negras Y números blancos Accedí al siniestro Que buscaba Tras encontrarlo Coupé Chevy Serie 2 Modelo 74 Accidentada En 1996 Tras pasarse Un control policial En el kilómetro exacto Donde nosotros Estábamos parados Aquella noche En la que la vimos venir El informe Destacaba Que salvo Por el vuelco Que realizó Los interiores Se hallaban Como recién salido De fábrica El conductor Que iba Con la ventanilla baja Salió por ahí Repleto de contusiones Y quebraduras Murió dos días después En el hospital Intersonal General de Agudos El auto Fue a parar A la seccional Y luego desguasado Fui a buscarlo a Martínez Le pedí que viniera Al llegar Le solicité Que cerrase la puerta Y se sentara Frente a mí Escúchame Martínez Hay una pregunta Que quisiera Que me respondas Nada más Quiero decirte Lo que me parece Que nos pasó Y qué pasa Con la Chevy En 1996 Una Chevy Serie 2 Que el dueño Tenía como nueva Se accidentó Donde nosotros Estábamos haciendo El operativo Estaba hecho pelota No aguantó Y murió dos días después En el intersonal Ahora bien Hace una semana Estábamos haciendo El control En el que Se nos aparece Esta coupe Chevy Sin conductor Con el motor apagado Y sin nada prendido Como si estuviera nueva Y para colmo cabañas Tras romperle Una ventanilla Pierde el brazo Con el vidrio Que se movió solo Como vos me contaste Busqué la patente Entre los siniestros Que hubo en la zona Esta Chevy Es aquella Que se accidentó En 1996 Y fue desguasada En 1999 Yo mismo lo comprobé No existe manera De que esté acá Con nosotros Es tan inexplicable Como el corte Del brazo de cabañas Martínez Se me quedó mirando Vi su cara desencajada Lo tenía frente a mí Yo estaba de espaldas A la ventana Que daba el lugar Donde estaba La coupe estacionada Martínez me miraba Y miraba hacia la ventana Sin mediar una palabra Se levantó Abrió la puerta Y me mostró En el lugar Donde estaba la coupe Ahora no había nada La coupe había desaparecido Preguntamos Se iniciaron sumarios Se hicieron investigaciones El auto había desaparecido Nuestro compañero Perdió el brazo Pueden haber pasado Varias cosas Que efectivamente La coupe fue un auto fantasma O que alguien Que también descubrió Esta historia La hizo desaparecer Para que no cause Más daño Sin embargo Aquellos que circulan Por la ruta 226 De noche Siempre dicen Ver a la coupe Delante de ellos En el camino Circula a baja velocidad No hay que hacerle luces Y mucho menos Tocarle bocina Ni se les ocurra Querer adelantárseles Los pocos que lo hicieron Tuvieron un accidente fatal Porque no es cualquier auto Es un auto del más allá En la ruta 226 Esta historia es real Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, Jazmín Hola, Jazmín ¿Cuántos años tenés? Diez Diez Bueno, bajar la radio Porque escucho mucho ruido de fondo Y contame tu historia Bajen la radio ¿Qué es lo que te pasó a vos? Fue hace unos días que Mi hermano estaba desayunando Pero era la zona y pico Y bueno Y mi hermano como que estaba mirando algo O a alguien Y queda atilado ¿Qué edad tiene tu hermano? Mi hermano tiene 5 años Ah, bueno Estamos así Todo lo más bien Cuando se viene la noche Él quiso venir a dormir conmigo Porque era de noche Y le dio miedo Y me dice Y me dice Jaz, no, no puedo mirar la tele Y yo le digo ¿Por qué? Y dice Hay una nena ahí sin cabeza Y yo le digo Y yo le digo No, mentira Toro, no hay nada Y me dice Sí, ahí al lado de la puerta Y le digo No hay nada Dormir tranquilo Bueno, me abraza Y pasa el otro día Eran Las 9 y pico Me levanto A buscar mi celular Para jugar Cuando me levanto Al lado de la puerta Había Una nena sin cabeza La que me dijo mi hermano ¿Vos también la viste? Yo también la vi Y la nena estaba Como que me quería ahorcar Y con un cuchillo Dios mío Y ella me decía Que me quería sacar la cabeza Para ponérsela a ella Porque ella no tenía Qué bárbaro Y vos averiguaste Si en esa casa En el lugar donde ustedes viven Falleció una chica Sí Pero ahí no falleció Falleció en un lado Que era donde pasaba la gente Que la policía lo vigilaba Y supuestamente mataron a una chica Y le sacaron la cabeza Ay Dios Dios mío Tremenda la historia Jazmín Gracias por contarla Muchas gracias Te mando un beso Somos multitárguete En la noche paranormal Últimos minutos Antes de llegar a las 12 de la noche En la República Argentina De este viernes 21 de enero del 2022 Contame tu historia paranormal en vivo Ya sabes Para hablar en vivo Para salir al aire Escribís la palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 A nuestro Whatsapp paranormal O podés grabar tu historia en un audio Dos minutos Dos minutos y medio Graba tu historia Envíala al Whatsapp paranormal 11 27 841073 ¿Quién habla? Buenas noches Me llamo Antonia Antonia Hola Antonia ¿Cuántos años tenés? Tengo ocho años Ocho años ¿Y vos también viviste una experiencia paranormal? Sí Contanos ¿Qué te pasó? Estaba en mi pieza Estaba en mi pieza Acostada en la cama En otra casa Porque yo me mudé Y había como un sapito En el cuarto Donde yo estaba acostada en la cama De donde ponías la ropa sucia Que tenía una cabeza de sapito Sí De tela Y como unas manos chiquititas De tela Y unos pies también chiquititos de tela Ajá Y veo al sapito Mientras veía la tabla Y estaba mirando para la derecha Hace un rato Y estaba mirando Y me estaba mirando a mí Dios ¿Pero qué era? ¿Una imaginación tuya? ¿O era una entidad? Era No sé No sabés Dios mío Bueno Gracias por contarlo Te mando un beso Los chicos que también son Paranormales kids ¿No? 11-27-84-1073 Tus historias en vivo Héctor Buenas noches Esto me pasó hace unos cuantos años Cuando trabajaba como chofer custodio Esa fue la primera vez que te escuché Después de las 12 de la noche Nos juntábamos en una estación de servicio En Adrogué Uno de los custodios Me contó que en un campo abandonado Mientras hacía su rondín Al costado de la calle Había unos palenques Donde se suelen atar a los caballos Él pasaba por el lugar Y veía la imagen de un señor mayor Mientras pasaba Cuando miraba por el espejo retrovisor Ya no lo veía Obviamente mientras nos contaba Otro compañero y yo Nos reíamos Y fue allí Donde le pedimos que nos llevara 0-30 salimos para el campo Los tres fuimos en un móvil Que yo manejaba Al llegar al lugar Estaciono el auto de trompa A los palenques Estuvimos con las luces encendidas Durante 15 minutos Y no pasaba nada Nos empezamos a reír Y él nos decía En serio No se rían En ese momento Se apagaron Todas las luces De las calles También las luces Del auto se apagaron Y el motor se detuvo Intentamos encenderlo Y no había caso Levantamos la vista Y a través de unos árboles Vemos la imagen de un hombre Todo de negro Con la cara pálida Y los ojos colgando Desesperados y asustados Logramos encender el auto Pongo marcha atrás Agarro la calle Y salimos cagando de ese campo Antes de llegar a la esquina Logro ver a la misma figura Atrás de un árbol Y cuando vamos acercándonos Veo que algo Se nos cruza en el camino No sé qué fue Pero les aseguro Que nunca tuve tanto terror Como esa noche Donde vivimos La experiencia paranormal Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola, te habla Esther De La Plata Hola Esther Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, yo de Anoche Escuchaba Por ayer, ¿no? Sí Escuchaba varias historias De gente que Tuvo experiencia así Como paranormal Con Con familiares que fallecieron Y que les parece verlos Sí Bueno Yo una noche Me acosté con un dolor Muy fuerte Bajo los brazos Por una operación Que tuve Me dolía muchísimo Y me dormí Recontra preocupada Digo, ahora Capaz que me volvió El problema Pensé ¿No? Bueno, me dormí así Toda dolorida Y a la mañana Media despierta Media dormida Se me hace sentir Una mano Bajo mi brazo Una mano pesada Que me apoyaba Bajo el brazo Porque me dormí Con el brazo levantado Entonces cuando Medio Que me estoy despertando Y Y se me hizo sentir Que era la mano De mi hermana Que ya Falleció hace años Y media dormida Dije El nombre de ella Dije Nelly Dije Cuando Giro así Se me hizo ver La parada Al lado de la cama Sonriéndome Ay Dios Sí Fue impresionante Fue hermosa Verla Dijo Digo Porque hay experiencias Que son buenas No son todas Tan malas Algunas son jodidas Escucho cada una Que digo No, no la sigo escuchando Cuando hablan De funerarias Y de morgue Chao No la escucho Dios mío Pero así que Si te aparece tu hermana Con una buena imagen Se la ve radiante Rosagante La viste Sí, sí Con un saco Que ella siempre sabe Le quedaba precioso Y en otra oportunidad Se me aparece mi hermano Pero él no También que falleció Desgraciadamente Este Él no aparece Bien radiante Como mi hermano Sino que aparece Como Tambaleándose Como que Estaba enfermo Y con el puño Quería llegar Quería llegar a mi cuerpo Y yo gritaba Del miedo Y por ejemplo Me asustaba Verlo así Como que Quería agredirme Y Y me apoya Uno de los puños En la costilla Porque tengo Atrosis Sí Entonces me duele En distintas partes Del cuerpo Y bueno Me despierto así Luchando contra Mi hermano Pero Siendo el puño De él En las costillas Y ¿Qué pasó? Se me fue el dolor Ah Mira Como una Sanación ¿Viste? ¿Viste Héctor? No es increíble Entonces a veces Yo charlando Con mis amigas Que tienen el mismo problema Y dice Ah Y el doctor Me recomendó Tal remedio Ah Le digo Yo no tengo ese problema Porque vienen Mis hermanos Y me curan A la noche Qué bárbaro Qué gran experiencia Te mando un beso grande Te agradezco Que nos escuches Todas las noches Pero por favor Es un placer Héctor Te iba a proponer Que a veces Pongan de Música de fondo Que me encantaría Escuchar Thriller O Golpeando las puertas Del cielo Me gusta Me gusta Buenas recomendaciones Gracias Te mando un beso grande Bueno Gracias Héctor Un abrazo fuerte Y un beso Un beso grande 11 27 84 1073 Dale que son los últimos minutos Me siguen en Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Y todos los que están del otro lado Pueden seguirme A partir de este momento Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram También podés escribirme por privado Héctor Yo te sigo desde hoy Viernes 21 de Enero ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Carlos Hola Carlos Bienvenido ¿De dónde sos? Bueno Ahora soy de Capital Lo que iba a contar Era cuando Yo vivía en Ezeiza Ajá Contanos Sí Bueno Estuvíamos en una Premoldeada Casi casi en el medio del campo Entre Canin Y la estación Ezeiza Con mi señora Y bueno Escuchamos unos ruidos Como que alguien hablaba Pero no se definía Bien Bien El diálogo La voz Era una especie Como Tipo dibujitos animados Así Eran dos Eran dos Bueno Nos asustamos un poco Porque era plena noche Nos quedamos quietos Con mi señora Y miramos que Siguieron hablando Para el lado de Un campito Con todo pasto Que había Y la luz De la luna Los tomó Bien perfecto Lo que vimos Fueron Dos cositas Aparentemente Como tipo Rasgos humanos Pero peludos Y se cruzaban entre ellos Y hablaban entre ellos Ese diálogo Que acabo de decirles Pero perdóname ¿Los describís Como si fueran duendes? Algo parecido Eran todos peludos Ya cuando pasaron Ya vimos La espalda ¿No? Y que iban como Disfrutando Y saltando Y Diálogo así Medio Medio raro Y nos quedamos Helado Helados Helados Nos quedamos ¿Me repetís Dónde fue la experiencia? ¿Dónde viviste esto? Esto fue A unas 17 cuadras Más o menos De De la estación De Ezeiza Para el lado De Cali Bueno Supuestamente Los vecinos Empezaron a contar Que empezaron A aparecer cosas Y Era un Señor Mayor Que tenía Una casilla Que hacía Dos tipos De magia Eso Lo que contaban Los vecinos Magia blanca Y magia negra La magia negra Es Es mala La buena Es blanca ¿No? Sí, sí Y Bueno Después yo Corría Hasta la estación Porque no había En medio del campo No había Coletivo No había nada Yo corría 17 cuadras Hasta la estación Para tomar el tren Y una noche Va Perdón De madrugada Porque tomaba el tren De las 4 y 20 Que le llamábamos La chanchita Eso me llevaba Hasta temple Y en temple Y hacia el transbordo Hasta constitución Y bueno Yo voy corriendo Como todas las madrugadas Y siento Como O caballo O vaca Que venía Tras mío Ruido Y Bueno No quería mirar Para atrás mío Porque Me moría Del ¿Qué te parece? Con lo que habíamos Visto antes Ya no Y bueno Se apactó Gallar esta Alte que me atropelle Me doy vuelta Cuando me doy vuelta No había nada Pero se escuchaban Los cascos ¿No? Claro, claro, claro Seguí corriendo Seguí corriendo Peor Más Todavía Con lo que Con lo que Estaba viviendo Y resulta que Al lado mío Se escucha Un ruido Un perro Que le caía La baba Negro Y con Los ojos rojos Rojo Rojo Bueno Mi abuela Me enseñó Que cuando vea Cosas feas Que Me persigne Que crea en Dios Y que Hablando Más Y pronto Que lo puteen Que diga Que yo Creo en Dios Y que nada Me va a pasar Lo hice Y corría Más Todavía yo Mira para el costado Y desapareció Todo eso Dios Bueno Funcionó El repelerlo Te mando un abrazo Grande 1127841073 Señoras y señores Con esta historia Yo les propongo Salir Del clima Paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero si contar Mándanos tu historia Por whatsapp 1127841073 La noche paranormal Héctor Llegamos a las 12 Paranormal Vamos lo que yo Hola Héctor Llegue a las 12 Quería saber Si hay algo En relación A dormir Con la radio Prendida Toda la noche Saludos Si querida Hay que dormir Con la radio Prendida Llegamos a las 12 De la noche De este viernes 21 de enero ¿Quién llegó A las 12 De la noche Conmigo? Audios o videos Al whatsapp Paranormal 1127841073 Vamos vamos Que llegué a las 12 Estoy cagado Pero llegué a las 12 Y me siguen En instagram En arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Héctor Te sigo desde hoy Casi a las 12 De la noche Del viernes Dale que empieza El fin de semana Guachín Seguime en instagram Arroba Héctorlocutorok Hola Héctor Estoy acá Llegamos a las 12 Estoy con Mercedes En el 6A Paranormal Saludos Mercedes Y saludos amiguito Hola Héctor Llegamos hasta las 12 Aguante la noche Paranormal Llegamos a las 12 De la noche En la República Argentina Empieza el fin de semana En la pop Hola Héctor ¿Qué haces? Bien loco Escuchame Oh Que irritó ¿Viste? ¿Qué? Martín Fierro El primer puesto En el rating Todo gracias a nosotros Y nosotros Que mierda ganamos A ver si mete algún sorteo Algún premio Algo para la oyente No seas rata Tienes razón Loco Dejame hablar con la radio A ver que les podemos Regalar a ustedes Sigan usando el hashtag Numeralde2024popradio Numeralde2024popradio ¿Quién nos escucha hoy Por primera vez? A ver quién se copa Y me manda un audio Al Whatsapp Héctor Yo te escucho desde hoy O porque te subiste al taxi O al auto Al remis Al chofer del bondi Estaba escuchando la radio O te lo recomendó un amigo Estabas haciendo zapping Estabas aburrido Apagaste la tele No sos careta Me mandaste un audio Héctor Yo te escucho desde hoy A ver si hay nuevos oyentes De la pop 1127841073 Buenas noches Héctor Hola Te escucho desde Rosario Vamos loco De 20 a 0 Siempre firme Excelente Me encanta la radio Ya se Lo tengo como mi programa favorito Me encanta escuchar todas esas historias paranormales Soy Tachero Y bueno Mi nombre es Santiago Y bueno Paranormal Buenas noches Y bueno Firme En la pop Si te llaman de Ibope De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho Pop Radio Eso tenés que responder A la encuesta telefónica O a la encuesta que te mandan por mail Si te llaman de Cantar Ibope Respondé la encuesta Si Yo escucho Radio a la noche De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Yo escucho la pop 101.5 De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho la noche Paranormal Conector Hola Buenas noches Héctor Soy Roque Hola Roque Y acá Disfrutando de la radio Pop de terror Te mando un abrazo Abrazos Capo Cuidate Y vamos a llegar hasta las 12 Un abrazo Chau loco Hola buenas noches Soy el Tino de Monterrande Escuchándote en la radio Quería hacer una consulta ¿Podrían dejar Toda la noche Los Paranormal? No los saques Loco Después de las 12 Pongan Paranormal Héctor Sí Leonel Brites Acá De Rafael Calzada Una masa Sigan así Abrazo Chau Capo ¿Quién más en vivo? Ay hola ¿Cómo estás? Qué miedo Que me hace tener Yo soñé que tenía Agaparín en la cola Vamos a dormir Cucharita Beso Para todo el equipo Beso Loquillo Chicos ¿Cómo está el cielo hoy? El color es tipo eclipse Cambió boludo Cambió lo que dijo Bueno nos vamos Gracias por todo Chau Mauro Campagnolo En la puesta al aire De Pop Radio Estuvo Alejo Moran En la primera parte Del programa Romina Carballo Iván Cano Lautaro Villamón En la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Yo me llamo Héctor Rossi Me acompañan ahora Si quieren en Canal 26 Se quedan en Pop Radio 101.5 Pueden hacer Maratón de la noche Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video